Bien, entonces el contrainterrogatorio o contraexamen es el examen que se hace de los testigos o peritos presentados por la contraparte con el fin de establecer contradicciones o impresiones en las declaraciones prestadas. Cuando nosotros vemos el artículo 454 del Código Orgánico Contral Penal, advertimos que uno de los incisos nos dice que los informes periciales, los partes policiales, los informes policiales, las versiones previas o cualquier otra declaración previa no constituyen pruebas, solamente son elementos de convicción y precisamente se transforman en pruebas cuando se presentan los testigos a declarar en juicio, en la tercera etapa del proceso penal que es el juicio propiamente dicho. Perdón, y ahí nos dice que esos informes, esas versiones se utilizarán no como pruebas sino con el único propósito de refrescar la memoria del declarante o de establecer posibles contradicciones y justamente esas posibles contradicciones que se van a establecer es a través de la técnica del contraexamen, ¿no? Se presenta al igual que lo explicamos en el interrogatorio, se presenta el informe o se presenta la versión rendida en fiscalía y se destaca la parte relevante para poder hacer la respectiva pregunta a efecto de que el testigo explique la posible contradicción. Así como el examen tiene su objetivo, el contraexamen también lo tiene y nos dice que uno de ellos es obtener testimonio favorable del testigo. ¿De cuál testigo? Del testigo de la contraparte. En mitigación geral hay una técnica que se llama superposición de proposiciones fácticas. O se lo conoce mejor como test, se lo conoce con el nombre de test, o sea, como un cuestionario, ¿no? Como un test de superposición de proposiciones fácticas. ¿Qué significa eso? Miren que el objetivo del contraexamen es de obtener testimonio favorable del testigo. Pero supongamos que yo no tenga testigo, supongamos que yo sea abogado de la defensa y la fiscalía me está acusando a mi defendido por un caso de asesinato. En tanto que yo estoy proponiendo una legítima defensa. Pero no tengo ningún testigo o teniendo testigos yo pretendo sacar ventaja del testigo de la fiscalía. Entonces, el test de superposición de proposiciones fácticas, ¿qué significa? Normalmente, cada parte justifica sus proposiciones con su propio testigo. Pero yo voy a justificar mis proposiciones con el testigo de la contraparte. Por eso es que me voy a superponer sobre el testigo contrario. ¿Me explico? Entonces, yo comienzo a hacerle preguntas al testigo de la contraparte a través del contraexamen. No solamente con el propósito de desacreditar al testimonio o desacreditar al testigo, sino con el propósito de justificar mis proposiciones fácticas. Es decir, con el mismo testigo de la contraparte, yo lo asumo a través del contraexamen como que éste me proporcione una información que me favorezca a mí. Nos dice desacreditar el testimonio del testigo. Así como el examen tiene por propósito acreditarlo, el contraexamen tiene por propósito desacreditarlo. Miren que la lámina nos dice desacreditar al testimonio del testigo y otra cosa es desacreditar al testigo. Vamos aplicándolos los dos al mismo tiempo. Desacreditar al testigo significa que yo lo ataco o trato de desacreditarlo en cuanto a su condición de testigo. Por ejemplo, en el caso de María de Femicidio, yo les decía que el testigo Josefo, creo que decimos que era, tenía una edad de 70 años. ¿Cómo desacreditamos al testigo? Diciendo que los hechos fueron a las 3 de la mañana. Usted dijo que los hechos fueron a las 3 de la mañana, ¿cierto? Sí, miren la palabra cierto. Voy afirmando lo que dijo el testigo. Usted dijo que los hechos fueron a las 3 de la mañana, ¿cierto? Sí, yo lo dije. Usted también dijo que trabajaba en horario de 11 de la noche a 5 de la mañana, ¿eso es cierto? Sí. Usted tiene la edad de 70 años, ¿verdad? Sí, yo tengo 70 años y usted usa frecuentemente lentes, ¿es eso cierto? Sí, es verdad. Eso significa que usted no logra ver sin los lentes. No, no logra ver normalmente. Pero con los lentes sí logra ver a cierta distancia, sí. Usted dijo también que los hechos habían ocurrido aproximadamente a unas 5 casas del lugar donde usted se encontraba. ¿Es eso cierto? Sí. Estamos hablando de una distancia aproximada de 30 a 40 metros de distancia. ¿Es eso cierto? Sí. Y también es cierto que en el lugar donde usted trabaja no hay suficiente luminarias en horas de la madrugada. ¿Es verdad que no hay luminarias? No, no hay luminarias. ¿No? Entonces, trato de desacreditarlo al testigo en cuanto a su condición de tener un excelente sentido de la vista que le permite visualizar los hechos a cierta distancia, ¿no? Eso significa desacreditar al testigo. En cambio, ¿yo cómo desacredito al testimonio del testigo? Entonces, ahí comienzo a realizar preguntas subjetivas relacionadas con los hechos que él vio. Relacionada con los hechos que él observó. Bueno, usted dijo que no vio que Pedro realizó los disparos. ¿Es eso cierto? Sí, no. Yo no vi que Pedro realizó los disparos, ¿no? Consecuentemente, usted no vio que Pedro disparó a María por la espalda. No, yo no vi a Pedro que disparó por la espalda, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar con preguntas subjetivas, con preguntas subjetivas, para desacreditar al testigo, así como el examen es para acreditarlo al testigo, el contraexamen es para desacreditar al testigo. Así como el examen es para acreditar mis proposiciones fácticas, el contraexamen es para desacreditar al testigo, al testimonio del testigo, y, consecuentemente, las proposiciones fácticas, ¿no? Limitar el testimonio del testigo, o sea, por lo menos si yo logro convencer al juez que una parte de la declaración es verdadera, pero que la otra parte no tiene lógica, no es coherente o no se le puede creer, recordemos que por principio de derecho, a una prueba se la valora en su integridad, o simplemente se le da una valoración negativa, ¿no? Es decir, yo creo todo el testimonio, pero yo como juez no puedo considerar que creo una parte del testimonio, o lo creo todo o no creo nada. Incluso creo que en materia civil se conserva una figura probatoria que dice que no se puede aceptar una prueba documental en una parte y negar en otra. Lo mismo sucede con el tema de los testimonios. No se puede decir, yo acepto una parte del testimonio como juzgador y rechazo la otra parte del testimonio, porque en cuyo caso por lo menos me está generando una duda razonable y como abogado defensor yo estoy ganando en ese caso, ¿no? Y finalmente sacar a relucir las cosas que el testigo no dijo, ¿no? Yo también puedo mencionar aquellos detalles que el testigo omitió decirlo, pero siempre y cuando obviamente eso me favorezca. Porque fíjense que cuando se plantea contraexamen, o sea, yo debo siempre plantear contraexamen, eso es un hecho incuestionable. Pero ¿cuándo debo plantear contraexamen? No siempre. Yo debo analizar al testigo de acuerdo a la calidad de su testimonio que rendió a través del examen. Pero si el examen del testigo no me perjudicó en nada, ¿para qué yo voy a sacar la técnica de contraexamen para desecretar al testigo o al testimonio? Si no perjudicó, no lesionó los intereses de mi teoría del caso. O mejor dicho, no solventó la teoría del caso de quien propone al testigo. Por eso es que recuerdo dos casos. El uno, el famoso caso Simpson, ¿no? Sabemos que Simpson asesinó a su esposa y sin embargo, la defensa técnica, se le dio la razón y ganó el caso. Pero una de las razones por las que ganó el caso es lo que yo le decía ayer, ¿no? En el examen. No preguntar por aquello que no se sabe. No preguntar, o mejor dicho, por aquello cuya respuesta se desconoce. No podemos nosotros aventurarnos a preguntar algo que no sabemos que va a ser la respuesta favorable a nuestros intereses. Estamos lanzando un boomerang cuando hacemos una pregunta cuya respuesta del testigo desconocemos, porque ese boomerang se nos regresa y nos decapita y nos tira abajo nuestro caso. En el caso de Simpson pasó algo en el examen, en tanto que en el caso, un caso que sucedió en la legislación peruana sucedió en el contraexamen. En el contraexamen, ¿qué hace Simpson? Como ya estaba, se le había caído el tema de la prueba de ADN, ¿no? Como se había roto la prueba de la cadena de custodia en la prueba de ADN, por eso es que se le cae el caso. El tribunal o el jurado lo considera una prueba ilegal o el juez lo considera una prueba ilegal y no acepta la prueba de ADN porque se había roto la cadena de custodia, pese a que la prueba de ADN concluía que el ADN de Simpson se encontraba en la escena del crimen. Como la fiscalía se desespera porque la prueba madre, la prueba principal, se le había caído, entonces, recuerda que tenía en la escena del delito, se había recogido un guante. Había un guante. Que Simpson negaba que ese guante era de él. No era un guante de boxeo, por si acaso, era simplemente un guante para proteger o para evitar que se queden impregnaciones de huellas digitales en la escena del crimen, como hacen normalmente los sicarios, los asesinos. Sucede que la fiscalía desafía la defensa de Simpson y le dice, yo voy a probar que ese guante sí es de Simpson y tiene que, yo le pido a la defensa que permita que Simpson se pruebe el guante para probar que ese es el guante utilizado por Simpson en la escena del crimen. Pero la fiscalía, en una acción desesperada ante la caída de su prueba de ADN, ante la ineficacia probatoria de su prueba de ADN, recurre a un recurso inapropiado, como es preguntar aquello de cuya respuesta no se sabe. Es decir, se aventura. Es más o menos como ser boxeador y comenzar a golpear al rival con venda en los ojos. Va a ser una lotería si logramos dar un golpe. Normalmente no vamos a dar un golpe. Lo mismo ocurre acá. Y resulta que Simpson acepta probarse el guante y el guante no le quedó. El guante no le quedó. Pero ¿por qué sucedió eso? Entonces eso acreditó la teoría del caso de la defensa de Simpson y desacreditó la teoría del caso de la fiscalía. Porque a eso se adiciona que la prueba de ADN fue excluida y el guante de Simpson, ahí viene el famoso caso del guante Simpson, se refiere a eso, a que la fiscalía se aventura a hacer la pregunta para que se pruebe el guante y el guante no le quedó. Simpson se probó el guante y el guante no le quedó. Y por lo tanto el jurado asumió que ese guante no se lo había puesto Simpson y que por lo tanto él no estuvo presente en lugar de los hechos al momento del asesinato. Por eso es que no se debe preguntar aquello cuya respuesta no se conoce. En tanto que en el contraexamen tenemos un caso de lesiones que sucedió en la... Esto lo leí en un libro de peruanos, que son también muy buenos los peruanos ahora en técnicas de litigación. Han avanzado bastante en el ámbito del derecho penal. En el caso, era un tema de lesiones donde el acusado presuntamente le había cercenado la oreja a la víctima a través de un mordisco. Y la fiscalía le pregunta al testigo si él había observado en el momento en que el acusado le mordió la oreja a la víctima y el acusado dijo que no. Entonces todo el mundo se quedó pues impávido porque si ese era un testigo, no? Era un testigo. Ese era el testigo principal de fiscalía y él está diciendo que no vio el momento en que le mordió la oreja, como defensor técnico, qué me tocaba hacer? Me tocaba quedar callada. No acreditó su teoría del caso. Pero sin embargo la defensa pretende lucirse y le pregunta, usted acaba de decir que no vio que mi defendido le mordió la oreja al acusado, a la víctima. ¿Es eso cierto? Y el testigo le pregunta, es verdad, yo no vi cuando le mordió la oreja, pero vi cuando la escupió, cuando la lanzó de la boca. Entonces, imagínense, ¿por qué ocurrió eso? Porque la defensa técnica comenzó a hacer un contraexamen que no debía por qué hacerlo. Lo que les quiero decir es que no siempre se hace contraexamen. Nosotros hacemos contraexamen cuando realmente vemos que ese contraexamen va a favorecer a nuestros intereses. No podemos aventurarnos a realizar un contraexamen, no? Entonces, hay tres técnicas bases de contraexamen que es a través de preguntas subjetivas, como les he explicado. Es decir, las preguntas subjetivas son aquellas que llevan la respuesta inmersa en las mismas preguntas. Por ejemplo, yo hago una pregunta abierta. ¿De qué color era el pantalón o de qué color era la camisa que tenía el acusado el día de los hechos? Esa es una pregunta abierta. Es un examen. Ahora, vamos a hacerlo como contraexamen. ¿Es cierto que la camisa que tenía el acusado el día de los hechos era roja? El testigo dice, sí. ¿Es cierto que usted no vio cuando Pedro le disparó a María? ¿Es eso cierto? Sí, es eso cierto. ¿No? Entonces, ¿es cierto que usted se encontraba a una distancia de aproximadamente 40 metros con relación al lugar de los hechos? Sí, es eso cierto. Yo me encontraba a esa distancia. ¿Quién va a hacer esas preguntas? La defensa. Miren que me sucedió algo extraordinario en alguna ocasión. Y esto a veces a uno se le ocurre por justamente dominar este tema de las técnicas de litigación oral. Yo tenía un caso de un secuestro, de un robo calificado en el que habían, a las víctimas se le habían llevado a algún sitio, secuestradas. La tenían ahí en un lugar del suburbio, secuestradas en un patio grande. La policía llega. Y yo tenía como agentes aprensores a 12 testigos. Mucho ojo. La cantidad de testigos también es importantísima saberla seleccionar. Mientras más testigos tengo, yo corro el riesgo de que se incurran en contradicciones pese a que los testigos sean verdaderos. De tal manera que uno debe de saber seleccionar al testigo. Yo tengo 12, pero de pronto con dos o tres es suficiente. Y el resto los descarto. Yo no había llevado la investigación, entonces el compañero fiscal propone como testigo a los 12 que habían participado en la detención del acusado, en un delito flagrante. Previo al juicio, converso con los testigos, los mido y selecciono tres. Declaran los tres a través, obviamente, de técnica de examen y suficiente para desvanecer el estado de inocencia del acusado. Y en ese momento le digo al tribunal que descarto al resto de testigos. Los descarto. Yo le digo, cada quien es responsable de su prueba. Yo creo que se anunciaron 12 testigos para acreditar este hecho de la detención, pero sin embargo descarto nueve. La defensa protesta y exige que los testigos declaren. El tribunal me corre traslado. Yo le digo, cada quien es responsable de su prueba. La defensa no me puede obligar a que yo presente testigos aunque los haya anunciado. Yo en este momento los estoy descartando porque considero que con los tres es suficiente. La defensa dice, entonces yo anuncio como testigos de última hora a los testigos que han sido descartados por la fiscalía. Yo me opuse alegando que él no los había anunciado, que no eran pruebas de última hora, que la defensa conocía del tema, pero el tribunal le aceptó que declaren. Es decir, pasó algo muy subgénero y muy especial. Nueve testigos que son descartados por fiscalía y que son testigos de cargo. Como una pésima estrategia, la defensa los acoge como testigos de la defensa y propone que declaren y como estaban presentes, el tribunal acepta. A la defensa le va mal con el examen y yo comienzo a hacer preguntas sugestivas. Y le digo, es verdad que usted vio que el acusado tenía apuntada con un arma de fuego a la víctima. Sí, objeción, pregunta sugestiva, me dice la defensa. Se acepta la objeción. Señores jueces, les recuerdo que estos testigos no son de fiscalía, mucho ojo. Fiscalía descartó estos testigos como testigos de la fiscalía. Y ahora pasaron a ser testigos de la defensa. Por lo tanto, yo ya no hago examen. Yo en este momento voy a hacer contraexamen y yo puedo trabajar con preguntas sugestivas. Tiene razón, fiscalía, trabaje con preguntas sugestivas. Entonces fue realmente una masacre con el pobre acusado por la mala estrategia de la defensa. Porque imagínense en un testigo incriminatorio, trabajarlo con preguntas sugestivas, pues realmente es una masacre. Diga si es verdad que el acusado estaba al lado de la víctima cuando usted lo vio. Diga si es verdad que el acusado había maniatado a la víctima cuando usted llegó al lugar de los hechos. Diga si es verdad que el acusado era la única persona que se encontraba custodiando a la víctima. Diga si es verdad que cuando usted llegó el acusado tenía un arma de fuego en sus manos. Diga si es verdad que usted encontró el vehículo de la víctima en el mismo patio donde se encontraba la víctima. Diga si es verdad que el acusado al momento que ustedes lo detuvieron indicó que le habían pagado por custodiar a la víctima. Entonces se trabajó con preguntas sugestivas habiendo sido un testigo de fiscalía, pero justamente por una mala maniobra de la defensa. Entonces nosotros realmente debemos tener mucha precaución de las decisiones que tomemos al momento que estamos llevando a cabo. No solamente el contraexamen, el examen, sino a lo largo de todo el proceso porque realmente esto es una confrontación de inteligencia. Un juicio es una confrontación de inteligencia. Tenemos un fiscal hábil y podemos tener un defensor técnico hábil y por lo tanto el resultado del juicio en muchas ocasiones no va a ser lo justo, sino que la decisión favorable se la va a tener en base a quien haya realizado un mejor trabajo dentro del juicio. En las preguntas subjetivas tratamos de ir llevando el contraexamen de lo general a lo específico y se debe evidentemente preguntar un solo hecho por pregunta. Se debe plantear un solo hecho por pregunta. Yo no le puedo preguntar al testigo, ¿es verdad que usted se encontraba a 40 metros de distancia y que el acusado en ese momento utilizaba una camisa color roja? Yo debo hacer dos preguntas, ¿no? Debo hacer una sola pregunta, debo proponer un solo hecho por cada pregunta. Hay que preguntarse si el testimonio afecta la teoría del caso. Si se trata de un testigo importante o si es un testigo creíble. Si el testimonio vertido en el interrogatorio no es conducente ni relevante, no hay que controvertirlo, ya que por sí solo está debilitado. Ahí está el ejemplo que yo les proponía del ejemplo de lesiones que le estripó la oreja a través de un mordisco. Si el interrogatorio no acreditó las teorías del caso de la fiscalía que son incriminatorias, ¿por qué razón yo voy a hacer un contraexamen? Si no me lesionó y corro el riesgo de que yo si le hago un contraexamen frente a un testigo que no me ha perjudicado, sin embargo, con mis propias preguntas de contraexamen me destruyan y fortalezcan la posición de la parte contraria. En el contraexamen se utilizan temas y no historias. Por ello, el contraexaminador se le recomienda utilizar los temas que serán objeto del alegato final. Las preguntas que pretenden desacreditar el testimonio son aquellas referidas a la percepción del testigo, fallas de memoria, falta de experiencia, inconsistencia, improbabilidad, etc. Miren los temas a los que podemos recurrir para desacreditar al testimonio. Las fallas de memoria del testigo, la falta de experiencia del testigo, la inconsistencia, la falta de experiencia en un testigo experto, pero que recién de pronto es su primer juicio, o tiene recién tres, cuatro pericias, o que no es un testigo especializado en un área, como podría suceder unas, me recuerdo un tema de mala práctica médica, por ejemplo, en un tema de mala práctica médica, generalmente los peritos que hacen las pericias son médicos legistas que no tienen especialidad sobre el área de peritación. Por ejemplo, es un médico general y sin embargo su pericia fue sobre un caso de mala práctica profesional por un tema de tramplante de córneas, es decir, se requería un oftalmólogo y la fiscalía está presentando un testigo experto, pero es un médico legista. Es un médico general, sí, pero no tiene como área de especialidad la oftalmología. Entonces ahí podemos nosotros como defensa sacar provecho cuando nos dice que podemos atacar al testimonio en razón de la inconsistencia o de la falta de experiencia del testigo en esa área. Por eso es que el tema de los testigos expertos es importantísimo investigar al testigo. A veces no tenemos acceso al testigo, pero revisemos en la página de la CNSI cuál es el título profesional que él ha adquirido, cuál es el posgrado que él ha realizado o si no ha realizado posgrado. Ahora, yo sí tengo esa precaución de cuando me presentan testigos expertos para desacreditar la teoría de la defensa, como el testigo es anunciado, normalmente reviso en el Facebook, en la página, y comienzo yo a investigarlo al testigo aunque sea por el tema que nos ofrece la tecnología. Lo reviso en la página del SATGE, en la página de la fiscalía, si tiene alguna denuncia, si tiene algún antecedente, le averiguó su acreditación profesional en la CNSI, le viro en la página del Ministerio del Interior si tiene alguna detención en algún momento de su vida, lo reviso si tiene juicios de cualquier naturaleza. Entonces uno trata de, en algo en lo que se puede, en la medida que se puede, investigar quién es esa persona que va a declarar como testigo contrario a uno, para ver si uno hace una correcta técnica de contrainterrogatorio. Entonces es muy importantísimo eso. ¿Hasta hay alguna pregunta? Sí, doctor, tengo una pregunta. En el momento que yo quiera desacreditar al perito e investigo, por ejemplo, que tuvo algún tipo de juicio, tal vez algún tipo de juicio ejecutivo, alguna cosa, ¿no? El abogado de la otra parte podría tomarlo como decirle a su juez a preguntas irrelevantes. Podría... Sí, de hecho eso ocurre, pero el problema aquí es que la técnica me permite recurrir a eso, pero muchas veces los jueces no dan paso, justamente calificando de irrelevante. Pero sin embargo, a veces es una cuestión de criterio, porque justamente la técnica se recurre a esta figura para hacerlo, ¿no? O sea, la técnica lo permite. Nosotros leemos el texto sobre desacreditación del testigo y nos dicen que el juez no debería objetar esos aspectos, calificándolo de irrelevantes o no pertinentes al caso, porque justamente la orientación del contraexamen, el objetivo va dirigido justamente a tratar de desacreditar. Así como yo lo acredito, tratando de presentárselo como una persona digna de confianza, también nos podría desacreditar en otra forma. Pero eso va a depender del caso concreto, porque, por ejemplo, si tiene una deuda, un juicio ejecutivo, de pronto esa situación no me va a perjudicar en nada frente a un testigo que realmente es experto. Cualquiera puede incurrir en un tema de demora de una deuda y tiene un juicio ejecutivo. No me refería tanto a ese tipo de procesos, sino de pronto procesos que el testigo experto tuvo por perjurio. Imagínense que haya tenido algo por perjurio o por fraude procesal, ¿no? Entonces uno tiene que siempre establecer cuáles son los hechos relevantes que realmente me pueden servir para yo desacreditar al testigo y para no quedar ante el juez como simplemente una estrategia infructuosa o mañosa para tratar de desacreditarlo. Tengo que quedar bien con mucho profesionalismo hacerlo, ¿no? O sea, doctor, sería algo que raye en el valor moral del perito. Sí, claro. ¿Algún juicio de cohecho, especulado que haya tenido? Aunque yo he tenido, yo normalmente muchas veces los testigos yo los reviso en la página del SAC, yo los reviso en la página del Ministerio del Interior. Y muchos tribunales, cuando yo les saco esa información, muchos tribunales me han negado las preguntas. Me las han negado y otros me han dado paso. O sea, entre los jueces mismos no hay tampoco una cuestión de criterios unificados al respecto, porque en definitiva esto termina siendo cuestiones de criterios. Pero vamos viendo que es un criterio que, una pregunta que debería ser aceptada, porque la técnica lo permite. La técnica lo permite. Bien, doctor Jiménez. Doctor, buenos días. Ángelo Reyes le consultó. Sí, ¿qué tal? Doctor, un tema. Dentro de su experiencia, ¿usted puede indicarnos si existe alguna obra, algún texto de lo jurídico, donde se pueda consultar este tema y donde uno pueda ahondar mucho más en la... Me da un segundo, por favor. Sí, un segundo. Gracias. 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 Bueno, realmente yo sí tengo una cantidad bastante grande de libros de litigación, pero no estoy ahorita en el lugar donde tengo esos libros. Pero yo sí recomendaría un autor peruano que trabaja con muchos casos prácticos, que es Alfonso Raúl Peña Cabrera Freire. Alfonso Raúl Peña Cabrera Freire. Él tiene una obra, creo, de siete tomos, no de litigación oral, sino de derecho penal y derecho progresal penal. Entonces, dentro del tema del proceso penal, él, cuando habla sobre la audiencia de juicio, recurre a una explicación pero extraordinaria sobre técnicas de litigación oral. También hay un libro clásico y básico, pero que siendo básico, realmente uno debe de... tiene la ventaja de adquirir demasiado conocimiento con el libro, que son de unos autores chilenos... ¿Cómo se llaman estos señores? Mauricio Duce y Andrés Beitelman. Mauricio Duce y Andrés Beitelman. El libro creo que se llama Litigación Oral, de Ramiro Duce, de Mauricio, Mauricio Duce y Andrés Beitelman, que son justamente los pioneros de la litigación oral que llevan el sistema explicándolo a Chile, ¿no? Reconemos que Chile ya utilizaba el sistema acusatorio antes de nosotros, después se va regando hacia otros países, entre los cuales... de Sudamérica, entre los cuales está el nuestro. Y también hay un libro de Rubén, en una colección de tres libros, que se llama, este sí los tengo aquí, que es Rubén Chahía, de Técnicas de Litigación Penal. Es buenísimo porque abarca la litigación penal en todas las esferas, como por ejemplo en el tema de la prueba, de la evidencia, el tema de incluso de los testimonios a través de la Cámara de Hessel, interrogatorio a los acusados, interrogatorio a los testigos, cómo se introduce la prueba, que es el que se los exhibe en este momento. No sé si se lo alcanzan a ver allí. ¿Se alcanzan a ver? Sí, sí. Sí, doctor. Listo. Ya. Muchas gracias, doctor. Sí, es una colección de tres libros, ¿no? Incluso el número uno que tengo en la mano dice, Prueba, Evidencia y Verdad. Teoría del caso, alegatos, examen y contraexamen, objeciones. Miren que en el libro, en el tomo número uno, están todos estos temas. En realidad hay una serie de libros que sí los tengo, pero lamentablemente no los tengo aquí en el lugar donde estoy andando ahorita. Doctor, ¿puedes mostrarlo de nuevo? ¿Perdón? ¿Puedes mostrarlo de nuevo? La pasta. Pero... Ya, muchas gracias. Bien. Miren que este libro está actualizado, que hasta nos habla de las técnicas de interrogatorios a través de los medios telemáticos, que va a ser básicamente la misma, pero nos da ciertas sugerencias de cómo manejar al testigo cuando está a través de la plataforma, ¿no? Bien. Entonces, nos dice las reglas de contrainterrogatorio, dice, observe y escuche al testigo, ¿no? Normalmente el contacto visual tiene otro impacto. El problema es que muchas veces veo a los colegas que van... El testigo va declarando y él apunta lo que anota y le hace la pregunta de cuando termina de hacer sus apuntes, ¿no? En esto en realidad hay que tener una agilidad mental extraordinaria, porque en el momento que yo... Claro que apunto ciertas cosas, pero no concentrarme siempre en apuntar, porque en ese momento dejo que el testigo se reincorpore, que el testigo planifique mentalmente, que el testigo piense, y justamente es eso lo que se quiere evitar. Por eso quiero que el testigo me dice sí, y ni bien me está diciendo sí, yo le estoy cayendo encima con la otra pregunta. No repita el interrogatorio, ¿para qué le voy a sacar preguntas subjetivas de aquello que él ya dijo a través del interrogatorio? Muchas veces resulta necesario recalcar para sacar ventaja, pero no vamos a hacer todas las preguntas sobre algo que ella hizo porque nos pueden objetar por repetitivas, ¿no? Tenga claro el objetivo que persigue, qué es lo que pretendo lograr con el contraexamen, qué es lo que pretendo desacreditar, cuáles son las contradicciones que quiero destacar. Trate de conocer las respuestas probables. Muchas veces no se puede saber, pues, ¿no? Yo les decía hace un momento, no pregunte por aquello cuya respuesta se desconoce. Eso es una máxima investigación oral. Si puedo recurrir a eso, mejor, pero si yo ya en razón de lo que él ha declarado, yo ya analizo, ¿no? Depende mucho de lo que uno analice también en el caso concreto, que él me va a dar definitivamente una respuesta probable, ¿no? Me la juego porque ya tengo la seguridad, ya lo he analizado y pues la hago, ¿no? Pero yo analizo que la respuesta probable me va a favorecer. Si yo tengo una duda, o peormente si conozco que me va a dar duro, ¿para qué le voy a hacer la pregunta? En muchos casos, los defensores los han perdido justamente por hacer incorrectamente la técnica del contraexamen, porque lejos de desacreditar al testimonio o al testigo, por el contrario, con las mismas preguntas, ha acreditado proposiciones fácticas de la Fiscalía. Comience y termine fuerte. Formule preguntas subjetivas, cerradas y seguras. No pida al testigo que explique, ¿no? No pida al testigo que explique. ¿Cuándo usted pide al testigo que explique? Normalmente a través de una pregunta abierta. No empleemos preguntas abiertas en el contraexamen. No pelear con el testigo. No podemos caer al nivel de él. Muchas veces el testigo se siente acorralado y nos dice, ya pues, abogado, usted mismo venga a responder, pues si usted mismo sabe, ¿no? Yo le pido que responda y punto. No, no descendamos a ese nivel. Debemos tener dominio propio sobre el testigo. Nosotros somos quienes debemos dominar al testigo, no dejar que el testigo nos domine a nosotros. Si el testigo se sale de casillas, pues para nosotros es un éxito. ¿Qué pasa cuando el testigo...? Estamos hablando de nuestro testigo contrario y el testigo contrario a veces se pone hostil. Estamos haciendo contraexamen y por lo tanto estamos tratando con un enemigo dentro del proceso, no por emplear una palabra. Estamos tratando con un testigo contrario. En el momento en que el testigo se molesta es porque perdió el control. Significa que usted lo está dominando. Mucho ojo. Lejos de lo que se piensa. Si el testigo se le puso molesto, se le descontrola, significa que usted está haciendo un correcto contraexamen porque lo está acorralando. Y como se siente acorralado, reacciona de forma violenta. Deténgase cuando haya terminado. Si usted piensa que ya le dio al testigo que logró su propósito, hasta ahí pare. ¿Para qué va a ser más preguntas si con sus preguntas el testigo se puede reincorporar? Usted considera que ya lo noqueó, hasta ahí no más. Porque si usted piensa que le va a hacer más preguntas, él se puede reincorporar de ese golpe que usted le dio. Bien. ¿Cómo se controla el testigo? Desarrollar el contraexamen, o sea, prepararlo en lo que se pueda. Y el contraexamen sale de la astucia de ese momento. Mantener contacto visual con el testigo. En el momento que tenemos demasiado apunte realizando, estamos con el papel, con el bolígrafo en mano, estamos perdiendo contacto visual con el testigo. Permanecer de pie sin moverse. Los colegas siempre hacen las preguntas desde su puesto, bien cómodos. Algunos ni siquiera se ponen de pie. Ahí sentaditos. Y van a parar. ¿Por qué lo hace sentado? Para ir anotando, para tener más comodidades con el escritorio. Entonces, cuando la técnica nos dice que debemos ponernos de pie. ¿No? Y obviamente, escucha, estar atento a la respuesta del testigo. Bien. Eso vamos a pasar. Bien. Entonces, allí con el tema del... del contraexamen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, criterio sobre este tema? Doctor, yo en algún libro, no recuerdo en este momento, había escuchado algo que se manifestaba respecto a que los testigos de uno, uno no tiene que ser muy rígido, es decir, no verle tanto fijamente, porque puede ocasionar un poco de nerviosismo en él, y entonces no va a colaborar con nosotros. Más bien en el contraexamen, sí, verlo fijamente, una postura un poquito más rígida para causar un poquito mayor impresión y en este caso, generar dudas respecto a las respuestas que esté presente. Eso es lo más importante. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Me parece una buena contación porque precisamente estamos tratando con el testigo contrario. Estamos tratando... ¿Y nosotros qué queremos hacer con el testigo? Destruirlo. Queremos destruir al testigo contrario. Y una forma, justamente, el aspecto psicológico tiene mucha influencia. ¿Qué mejor que tener el contacto visual con él? Por eso es que, como defensores técnicos, miren las estrategias, estos detalles a propósito de su criterio de soporte valioso, es el tema de que los abogados, de pronto con los testigos no, porque no se emplea, pero el abogado sí se sienta al lado de su defendido. ¿Y qué sucede con el abogado? Normalmente, recordemos que el fiscal está del lado derecho del tribunal y por lo tanto está a la izquierda del acusado, ¿no? Cuando él está derrendiendo testimonio. No. Se recomienda que el abogado impida que el fiscal tenga contacto visual con el testigo. Mucho ojo. Y una de las formas de hacerlo, justamente, sentándose al lado del acusado, al lado del acusado, en medio del, entre el, en medio, el abogado en medio entre el acusado y el fiscal. Justamente para que el fiscal evite que tenga el contacto visual y solo pueda, pueda escuchar las preguntas, ¿no? Para que se sienta un poco más cómodo. Se siente protegido, por eso es el defensor. En el momento que el abogado se pone entre el fiscal, el acusado se siente protegido, se siente más seguro, ¿no? Pero vemos que el defensor siempre lo deja al acusado a merced del fiscal. Entonces, esa es una estrategia que se puede emplear. Bien. Entonces, pasamos al tema de las objeciones. El tema de las objeciones, ¿no? Entonces, las podemos definir como los mecanismos que tienen las partes en juicio de manifestar su disconformidad con respecto a cualquier actividad de la parte contraria y que afectan sus derechos. Mucho ojo, nos dice que es para manifestar su disconformidad con respecto a cualquier actividad. Mucho ojo, de la parte contraria. Significa eso que las objeciones no solamente van dirigidas en contra de las preguntas ilegales que se puedan plantear, sino también en contra de alguna falacia. Vimos en las clases anteriores lo que era la falacia, ¿no? Es decir, aquella maniobra elegante, elegante que hacen a veces los abogados, pero falsa, pero falaz. O sea, una maniobra desleal. Y así sucede, por ejemplo, cuando el, 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 puede ser también el fiscal o el defensor explican ciertos aspectos científicos de las pericias que no son reales, ¿no? Explica muchos aspectos científicos de las pericias que no son reales en sus alegatos. Y aquello puede influenciar sobre la decisión del juzgador porque el abogado no objetó, no dijo absolutamente nada. Entonces ahí tenemos la oportunidad de objetar en ese momento cuando el abogado está hablando o podemos simplemente anotarlo y en el argumento de cierre, en el alegato de clausura, referir sobre esa falacia. El problema es que nuestros jueces generalmente no permiten que interrumpamos alguna alegación cuando esta es utilizándose la falacia, ¿no? A veces los jueces, no, aunque es el que exponga su alegato y después usted tiene la oportunidad de hablar. Pero en realidad, en realidad, no solamente la técnica, sino la misma norma establece que sí podemos, que sí podemos objetar, no solamente el tema de las preguntas ilegales o prohibidas, sino también las preguntas, sino también las actuaciones desleales como podrían ser falsedades que se plantean al momento de las alegaciones. o criterios falsos, a lo mejor en forma deliberada o en forma errada por parte de los litigantes al momento de explicar el sentido o referirse a la interpretación de una determinada pericia. Las objeciones, al igual que el examen, el contraexamen, también tiene su objetivo y nos dice que permite alertar a los magistrados de potenciales errores y facultan al juez para excluir evidencias o preguntas de los intervinientes para evitar esos errores, ¿no? permite alertar a los jueces de potenciales errores y facultan al juez para excluir evidencias o preguntas de los intervinientes para evitar esos errores. Recordemos que cuando nosotros estamos en la etapa intermedia, allí se anuncian los testigos, se anuncian las pruebas en general. Muchas veces en las actas no, obligatoriamente en las actas se debe de hacer contar cuáles son las pruebas anunciadas, las pruebas acordadas, pero también las pruebas excluidas. Y muchas veces las pruebas excluidas hay cambio de abogados defensores y los defensores nuevos en forma inconsciente o consciente pretenden introducir esa prueba que ha sido excluida. Por ejemplo, algún testigo o algún documento. Entonces, la defensa o la fiscalía, de acuerdo a quien pretenda realizar esa maniobra, puede objetar diciendo que esa prueba ha sido excluida. Cuando nosotros hablamos de exclusiones de prueba, debemos entender totalmente lo que es una prueba ilegal y lo que es una prueba ilícita. hay prueba ilícita que también se conoce con el nombre de prueba prohibida y también hay pruebas ilegales que son conceptos diferentes. Entonces, nosotros debemos conocer estos conceptos justamente con el propósito de pedir exclusiones de prueba en la parte intermedia del proceso o también referirse a través de la técnica de objeciones a ciertas pruebas ilegales que pretendan ser introducidas por el juiz, por la parte contraria. Una prueba ilícita, una prueba ilícita o prohibida como también se conocen, está estipulada en nuestra Constitución, creo en el artículo 76 cuando nos refiere que toda prueba que ha sido obtenida violentando principios constitucionales carece de eficacia aprobatoria alguna nos dice. también nos dice eso en el 454 del COIC si no me equivoco. Carece de eficacia aprobatoria. Una prueba ilegal contemplada en nuestra Constitución tiene su sustento histórico o doctrinario en la famosa doctrina del fruto del árbol prohibido. Se han escuchado eso, la doctrina del fruto del árbol prohibido o la doctrina del fruto del árbol envenenado que se refiere a un caso de evasión de impuestos que ocurrió en Estados Unidos donde Fiscalía realiza un cateo o un registro o un allanamiento a un inmueble donde encuentra unas facturas falsas y esas facturas falsas luego de haber hecho las correspondientes pruebas documentológicas periciales que establecen dicha falsedad pretenden ser sustentadas como prueba. Esa era la prueba principal de Fiscalía porque justamente a través de estas facturas falsas es que el acusado estaba evadiendo el puesto pero lamentablemente no era un delito flagrante y la Fiscalía no había obtenido una orden de allanamiento por lo tanto esa prueba que se recabó en torno a esa orden de allanamiento era evidentemente ilícita porque había violentado preceptos constitucionales mucho ojo había violentado preceptos constitucionales cuando una prueba violenta preceptos principios disposiciones constitucionales o aquellos preceptos principios o disposiciones que emanan de los tratados y convenios internacionales nos encontramos frente a una prueba ilícita o prohibida esa prueba siempre va a ser eliminada siempre va a ser excluida y puede ser materia de alegación en este punto no solamente en el juicio sino en la etapa intermedia que es donde en definitiva va a ser el punto el momento principal de discusión de una prueba ilícita o prohibida toda prueba ilícita consecuentemente debe ser excluida prueba ilícita o prohibida en tanto que la prueba ilegal es aquella que violenta una norma de procedimiento cuando una norma cuando una prueba violenta una norma de procedimiento no siempre es excluida puede ser subsanada por ejemplo se le pasó que la mamá de la niña de víctima de violación fue a la cámara de Gessler estuvo presente pero no firmó el acta no firmó el acta de comparecencia entonces la defensa puede alegar exclusión diciendo que no fue la mamá o que no firmó cuando eso constituye solamente un formulismo porque ella estuvo presente el secretario de OFED que estuvo presente esa prueba no está violentando la constitución porque se realizó de pronto violenta un proceso procesal que establece que la madre debe firmar esa acta pero eso puede ser corregido incluso en la misma audiencia intermedia por lo tanto es una prueba ilegal pero no es una prueba ilícita siendo ilegal se subsana se corrige y se sigue su causa normal cuando la prueba ilegal se elimina cuando a la vez que es ilegal también es inconstitucional hay pruebas ilegales que además de ilegales son inconstitucionales como por ejemplo tomarle una versión al acusado sin su abogado defensor la constitución dice que debe tener su abogado confianza y no lo tiene por lo tanto se excluye entonces miren que estas temas que de pronto no pasaron en el filtro procesal llamado etapa intermedia pueden colarse hasta el juicio y pueden ser materia también de objeciones en el juicio propiamente dicho por lo tanto la objeción no es exclusiva de las preguntas ilegales como les digo las objeciones permiten alertar al abogado que su proceder no es correcto y lo facultan a cambiarlo alertan al juez sobre la legalidad sobre las evidencias de pronto ilegales sobre las preguntas ilegales pero también permiten advertir al abogado que su maniobra desleal está descubierta o que si no ha sido de mala fe está actuando en forma incorrecta depende si lo hizo de buena fe o de mala fe pero si muchos le están objetando él deberá hacer conciencia y percatarse que definitivamente su trabajo no está siendo el correcto en ese momento bien entonces y finalmente es una herramienta que sirve para evitar el ingreso de información ilícita es decir si me hacen una pregunta subjetiva en interrogatorio o en examen esa esa información que me está dando el testigo está ingresando en forma ilegal porque la pregunta subjetiva no es una cuestión solo de técnica sino una cuestión procesal el proceso establece que no se pueden hacer preguntas subjetivas dentro de las objeciones por lo tanto por lo tanto este se constituye en una herramienta para evitar en el juicio que al juicio ingrese esa 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 forma esa información ilegal bien entonces son 9 y 30 vamos a hacer por favor un receso de de 20 minutos y entro para explicar todo lo que son las preguntas ilegales y comenzamos a hacer ejercicios de contraexamen y de objeciones entonces nos vemos por favor en 20 minutitos un receso Gracias. 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 cáncer la viejita Gracias por ver el video 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 ¿Quéjense? Gracias por ver el video Gracias por ver el oble Gracias por ver el video de objetar, la forma de objetar es que el abogado debe ponerse de pie, levantar la mano dice objeción y fundamenta la objeción, porque muchas veces vemos que solamente dicen objeción y no explican cuál es la objeción fundamental no significa que debo hacer una amplia exposición ser concreto, o sea, poner simplemente la razón por la cual objeto por ejemplo en el examen señor juez, objeto la pregunta porque es subjetiva punto objeto la pregunta porque es autoincredible discriminatoria, punto, objeto la pregunta porque es compleja tiene dos hechos a la vez plantea dos preguntas a la vez bueno, entonces tiene que explicar explicar por qué razón objeto, bueno, eso que dice aplica a las preguntas en versiones yo considero que sí, ¿no? esta técnica que estamos explicando es propia del juicio, por lo tanto ante el juez, pero considero que en las versiones también aplica la misma técnica totalmente viable de hecho, cuando me objetan los abogados yo creo que realmente la pregunta que hace la contraparte yo sí les digo que se niega la pregunta por cuánto es subjetiva por cuánto es autoincriminatoria porque en definitiva son preguntas ilegales y están en la ley establecida y les doy la oportunidad a que el abogado me plantee la pregunta pero para mi criterio personal sí proceden las objeciones en las versiones que se dan en fiscalía la objeción tiene que ser oportuna, específica y debe tener un fundamento correcto, ¿no? oportuna es decir apenas me hacen la pregunta ilegal yo debo de salir al al frente y objetar ¿no? de nada sirve que me objetes y ya lo voy a hacer mientras el testigo está ya respondiendo la pregunta por eso es que hay que ser con mucha chispa en el momento en que me lanzan la pregunta arregló un seguido la estoy objetando no hay que hacer ninguna transición no hay que esperar un periodo de tiempo para objetar porque hasta eso ya el testigo muchas veces he escuchado objeciones cuando el testigo ya está respondiendo la pregunta debe ser específica es decir referirse a un hecho concreto y debe tener un fundamento correcto por eso es que cuando hablamos de fundamento correcto debemos de saber identificar plenamente cuál es el tipo de pregunta ilegal que se está planteando en ese momento debemos tener claro los conceptos de las preguntas ilegales o prohibidas y del concepto de cada una de esas preguntas para poder hacer una correcta objeción porque en la práctica también ha ocurrido que los abogados objetan de una forma pero el tribunal acepta la objeción el tribunal acepta la objeción pero aplicando un fundamento diferente al que el abogado realizó claro que en definitiva su propósito tuvo aceptación pero nada mejor que le acepten con la fundamentación que uno ha planteado para no quedar como desconocedor de estos temas las objeciones pueden ser argumentativas continuas y estratégicas bien la figura de la objeción se encuentra en el artículo 569 del COIC que nos dice las partes podrán objetar con fundamento aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso tales como presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales el ejemplo que les proponía hace un momento en la etapa intermedia una prueba fue declarada como excluida y sin embargo los abogados pretenden introducirla en juicio una vez en una situación que me quedó totalmente me dejó totalmente exhorto fue que un testigo había desconozco las razones del caso yo no lo llevé había sido declarado su testimonio como excluido y sin embargo la defensa lo propuso como testigo de última hora algo que me pareció totalmente descabellado pero sin embargo el tribunal lo aceptó el tribunal aceptó un testimonio como testigo de última hora el cual había sido declarado como prueba ilegal le cambió la figura y dejó que declare y en base a ese testimonio declararon una culpabilidad de una persona en el recurso de apelación se hizo esta observación por parte de la defensa y la sala revocó la sentencia indicando que el tribunal había sentenciado a una persona con una prueba que había sido judicialmente declarada dentro de ese mismo proceso como ilegal presentación de testigos improvisados o de última hora podemos sujetar cuando nuestra contraparte conforme lo dispone el artículo 617 del código orgánico entre la penal pretende presentar testigos improvisados o de última hora pero esas actuaciones tienen dos dos requisitos legales que deben ser que el testigo sea relevante para la defensa y que no se haya tenido conocimiento de ese testigo en el en el transcurso del proceso pero resulta que muchas veces los fiscales y los defensores también pretenden presentar como testigos de última hora aquellos testigos cuyos nombres e incluso versiones si contan en el proceso pero no fueron anunciados como prueba se les pasó o a lo mejor vieron que no era necesario quien sabe por qué razones no lo anunciaron pero pretenden anunciarlo a última hora cuando no reúna el segundo requisito establecido en la ley que es el que se tenga desconocimiento de ese de esa prueba en este caso de ese testigo si el si el la contraparte pretende introducir ese testigo pues podemos objetar por ser un testigo improvisado o de última hora que siendo presentado en esta condición no reúne las condiciones que establece la ley y comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada en muchas ocasiones cuando el acusado guarda silencio el acusador o el fiscal indican que es una tácita aceptación del delito que se le está atribuyendo ¿no? entonces eso es una se puede aplicar la objeción porque es un comentario que no se puede realizar ya que el derecho a guardar silencio está garantizado debidamente en la constitución de la república y aquí vienen las clases de preguntas creo que ahí la doctora bueno una de las de las colegas me decía que le explique sobre el tema de estos tipos de preguntas subjetivas etcétera precisamente aquí vamos a empezar esto en el artículo 569 nos indica en el numeral 4 las objeciones que se pueden realizar contra cierto tipo de preguntas ¿cuáles son esas preguntas? autoincriminatorias caxiosas compuestas impertinentes repetitivas irrespetuosas vagas o ambiguas aquellas que están fuera de la percepción del testigo subjetivas exceptos en el contrainterrogatorio opiniones y elucubraciones salvo en los casos de peritos dentro del área de su expertisa ahí vemos como creo que hay 15 casos 11 casos de de preguntas ilegales ¿no? o prohibidas y si nosotros acabamos de indicar que que el fundamento de nuestra objeción debe de ser correcto entonces debemos de tener claros los conceptos de cada uno de este tipo de preguntas ilegales y saber cuando ocurre en la práctica en el juicio que ya estamos desenvolviéndonos uno de estos tipos de preguntas ilegales para poder salir con una oportuna objeción ¿no? y finalmente los comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima presentada la objeción el juez la aceptará o negará y resolverá si el declarante la contesta o se atiene de hacerlo es decir el juez debe evidentemente referirse a la objeción en el mismo momento que es planteada entonces aquí vienen las preguntas ilegales a las que estamos haciendo referencia ¿no? las preguntas subjetivas engañosas ambiguas o confusas conclusivas irrelevantes impertinentes repetitivas compuestas especulativas argumentativas tendenciosas las que vulneran el derecho a guardar silencio testigos cuando responde más de lo que le preguntan la pregunta se refiere a materia privilegiada es irrespetuosa con el testigo y las objeciones que incluso se dan al mismo tribunal a veces vemos que nuestros jueces dicen yo soy quien direcciono a la audiencia pero realmente por ejemplo el tema de las preguntas aclaración es un tema con el que lidiamos todos los días tanto como fiscales como defensores técnicos porque si bien es cierto que el tribunal puede hacer preguntas de aclaración porque de acuerdo a la ley el fiscal adolece o carece mejor dicho de de iniciativa probatoria el juez perdón el juez adolece iniciativa probatoria el juez no puede practicar ninguna prueba por su cuenta y cuando lo hace está introduciendo información o prueba ilegal al proceso como sabemos los interrogatorios corresponden exclusivamente a las partes los contraexámenes corresponden exclusivamente a las partes y el juez no puede intervenir ni opinar en ello el juez debe de resolver exclusivamente en base en la información que a través de los de este tipo de pruebas son introducidas por las partes lo que la ley permite es al juez hacer preguntas de aclaración pero aquí viene una problemática que la vemos a diario el juez le antepone la moletilla acláreme solamente como aclaración le antepone esa frase o esa moletilla a toda pregunta que él desea hacer es decir con el pretexto de aclaración el juez empieza a introducir información o incluso comienza a interrogar convirtiéndose en parte comienza a hacer función de fiscal o comienza a hacer función de defensor al hacer preguntas que no son de aclaración sino de introducción de información nueva por lo tanto cuando una pregunta es de aclaración la pregunta de aclaración surge cuando previo a la intervención del juez las partes han hecho alguna pregunta y sobre esa pregunta el testigo no dejó debidamente establecida cierta información es decir que la pregunta de aclaración nace de las preguntas previamente planteadas por los sujetos procesales respecto de las cuales el testigo no dejó la información que debió haber brindado al tribunal esas son las preguntas de aclaración pero como indico con el pretexto de la pregunta de aclaración los jueces comienzan a preguntar de largo haciendo preguntas que no fueron materia de información que no proporcionó el testigo como consecuencia de las preguntas que previamente le realizaron los sujetos procesales entonces esa es una discusión a diario cuando uno protesta los jueces dicen es una aclaración yo tengo el derecho de hacerlo entonces se exceden esas funciones y eso es muy riesgoso muy peligroso porque aún no conozco una sentencia que hubiera generado alguna nulidad pero podría haber porque el juez introduce información a través de iniciativa probatoria que le es verada por la ley bien aquí vamos al tema de las preguntas subjetivas ¿no? ¿cuáles son las objeciones que se pueden plantear? ¿no? entonces tenemos que las subjetivas son aquellas preguntas que sugieren o llevan implícita la respuesta la información buscada está incluida en la pregunta recordemos que las preguntas subjetivas son prohibidas en el examen pero son permitidas en el contraexamen es más la técnica exige que principalmente se trabaje con preguntas subjetivas en el contraexamen es decir que la pregunta subjetiva debe de ser la herramienta principal con la que vamos a realizar el ejercicio de contrainterrogatorios o contraexámenes en el juicio es la pregunta es el tipo de pregunta típica clásica que debemos realizar en este en este cuestionario lo que como queda dicho es totalmente prohibido en el examen si en el examen se pregunta se plantea una pregunta subjetiva objeto señor juez se pone de pie el abogado objeto la pregunta es subjetiva y ustedes pueden adicionar ya que contiene la misma pregunta en la respuesta la fiscalía está direccionando al testigo miren que a veces hay conductas o acciones que se realizan dentro de los juicios que no no son realmente leales son desleales pero sin embargo cuando la otra parte no objeta pues esa maniobra desleal fluye y le va a perjudicar a quien no ha hecho esa objeción en alguna ocasión escuchaba un compañero de experiencia un compañero fiscal ya de muchos años con mucha experiencia donde planteaba preguntas subjetivas diga si es verdad que usted le encontró el arma a la persona acusada imagínese una pregunta esa que haga el fiscal el abogado enseguida sale al frente objeción la pregunta es subjetiva y auto incriminatoria perdón la pregunta es subjetiva diga si es verdad que usted lo detuvo al acusado cuando intentaba huir teniendo el arma de fuego en la mano objeción y por más que el abogado le hacía objeciones y el tribunal aceptaba la objeción el fiscal volvía a realizar preguntas subjetivas lo que se me hacía raro porque siendo no solamente un fiscal de experiencia sino un fiscal que incluso daba clases de litigación se me hacía demasiado extraño que a cada rato el fiscal se deje llamar la atención cuando termina la audiencia le pregunto doctor y usted por qué razón sabiendo que no se pueden hacer preguntas subjetivas usted la realiza el tribunal le llama la atención y usted vuelve a incurrir en la misma conducta ah yo sé que la pregunta es ilegal pero ya le dejé pues metida en la cabeza la información al testigo una vez que me objeta el tribunal una vez que me objeta el defensor y el tribunal acepta la objeción yo se la replanteo pero el testigo ya sabe lo que me tiene que responder entonces miren las situaciones que a veces se producen en los procesos judiciales ¿no? cuando cuando a sabiendas que ya es una pregunta prohibida sin embargo la plantea y recurre en esa conducta y no la para porque simplemente a veces al juez le falta un poco más de firmeza en ese sentido pues debe de observar ya la conducta no solamente aceptar la objeción sino observar la conducta porque la misma está siendo reiterativa otro tipo de pregunta es bueno el ejemplo ya lo hemos dicho hace un momento ¿no? un tipo de pregunta subjetiva es verdad que usted no era la única persona que estaba presente en el lugar de los hechos no yo no estaba presente en el lugar de los hechos entonces va adicionando no va a preguntar ¿y quiénes estaban presentes? usted no cambia la pregunta a pregunta abierta porque lo deja que el testigo piense usted mantiene la pregunta subjetiva es verdad es verdad que las otras personas que estaban presentes eran Javier y Darío sí sí es verdad es verdad que Javier y Darío también estaban cerca de la víctima sí sí es verdad no le va a preguntar ¿y en qué lugar estaban ubicados Javier y Darío? ¿no? sino que siempre debe de hacer la pregunta subjetiva es decir darle la información al testigo en la misma pregunta para que él simplemente conteste con monosílabos sí o no las preguntas engañosas o caxiosas ¿no? es una pregunta que se considera engañosa porque se utiliza el engaño o el artificio para sacar provecho de un testimonio o testigo ¿no? estas preguntas caxiosas o engañosas se producen cuando se pregunta al testigo algo que él no dijo o se confronta la información dada por el testigo con la información dada por otro testigo que puede ser o no contradictoria por ejemplo el testigo jamás refirió que estoy pensando un ejemplo hipotético el abogado el abogado defensor le pregunta al testigo ¿es verdad que conforme usted lo dijo en su versión libre y voluntaria mi defendido es decir la persona acusada estaba junto a Ricardo el día de los hechos ¿no? ¿es una pregunta subjetiva? sí es una pregunta subjetiva pero a la vez es engañosa porque resulta que el testigo nunca dijo eso en su versión ¿no? jamás lo dijo jamás lo dijo está afirmando algo que el testigo no ha dicho entonces el testigo ¿qué sucede en ese momento? en ese momento el testigo piensa ¿lo di o no lo dije? yo no recuerdo haber dicho eso o de pronto él se siente por seguro que es efectivamente que lo dijo y comienza a hacer una información haciéndolo incurrir en un error en base a un engaño por eso es que cuando nosotros vamos a los juicios debemos de haber leído de haber estudiado en detalle todo el proceso y con mucha más la razón las versiones que contan dentro del expediente porque si nosotros hemos leído esas versiones sabemos perfectamente lo que el testigo ha dicho sea testigo de nuestra parte o testigo de la contraparte y como conocemos que el testigo no dijo eso entonces nosotros hemos sido objeción es una pregunta engañosa porque el testigo jamás dijo eso lo está induciendo a el error al testigo por último señores juez pido que el abogado indique en qué parte de la versión indica eso es decir ni siquiera le da esa responsabilidad al propio testigo sino que se la da al abogado porque el abogado le subraya al testigo le diga a ver aquí usted dijo eso siempre y cuando cuando usted ya está totalmente seguro de que aquello es así porque usted ha estudiado el proceso el problema es cuando no hemos estudiado el proceso y podemos dejar con aquella omisión que la pregunta pase porque nosotros también de pronto también somos engañados con la pregunta del abogado también estamos acreditando como cierto ese hecho de que el testigo refirió tal situación en su versión cuando en realidad no la dijo pero esa maniobra de engaño no solamente podría ser por una información que no ha dado el propio testigo sino por una información que ha dado otra persona entonces la pregunta se torna caxiosa ya no engañosa sino caxiosa cuando se le pregunta por ejemplo usted dijo que el acusado tenía una camiseta roja el día de los hechos pero sin embargo el testigo la testigo Cristina dijo que la camisa era azul ¿no? entonces es una pregunta caxiosa porque tiende a engañar sobre el tema de la percepción de testigo y ahí ¿cuál sería la objeción? acepto es una pregunta engañosa y además es una pregunta confrontativa con otro testigo y aquí no se puede confrontar la información aparentemente contradictoria de un testigo respecto de otro testigo sino solamente una información contradictoria surgida del propio testigo por lo tanto aquí se está confrontando y no procede la pregunta ¿no? porque el testigo que dijo que la camisa era azul es problema de ese testigo pero yo la vi como roja pero en el momento que se acepta la pregunta el testigo puede entrar en duda ¿era roja o era azul? cuando él ya dijo que la camiseta era de color roja entonces miren el tema de tener una agilidad mental para poder mantener en la memoria para poder retener en nuestra mente todos los detalles que existen en el proceso escrito y especialmente en todos los detalles que se están produciendo ahora en el desarrollo del juicio porque justamente son con los detalles con los que un juicio se puede ganar o se puede perder vamos con la pregunta confusa o ambigua ¿no? es ambigua cuando no permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que se está indagando no permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que se está indagando por ejemplo resulta que que Josefo que era el el testigo clave de la fiscalía en el caso del femicidio de María indicó que él había visto recordemos cuando Pedro llegó a las 3 de la mañana e ingresó a la casa de María él escuchó los disparos y después vio cuando la policía detuvo a Pedro ese es el campo de percepción del testigo ese es el campo de percepción del testigo y de pronto podría preguntársele ¿cómo explica usted que Pedro a las 3 de la mañana estaba tomando en un bar cerca del domicilio de su madre? ¿no? cuando él no comprende eso porque no está dentro de su esfera de percepción a él lo que le le la información que le ha dado es que él vio a Pedro a las 3 de la mañana acá o de pronto pueden preguntarle ni siquiera a las 3 de la mañana sino ¿cómo usted explica que Pedro estaba a las 2 de la mañana en un bar tomándose unas bebidas con unos amigos? entonces eso no está dentro de la comprensión del testigo porque a él no le constan esos hechos son preguntas ambiguas preguntas conclusivas es aquella que busca que el testigo acepte una conclusión que es propia del examinador o contra examinador muchas veces podemos preguntarle de pronto como fiscalía entonces usted podría indicar si Pedro mató a María porque él siempre le daba porque Pedro se rehusaba a regresar con María porque María se rehusaba a regresar con Pedro es verdad que eso sucedió entonces al testigo no le contan esas cosas son preguntas de conclusión o que permiten concluir al testigo por qué razón cometió el acto cuando a él esas cosas no le corresponden él simplemente tiene que referirse a lo que vio pero de pronto la fiscalía para reforzar el tema de los elementos del femicidio le hace una pregunta de esa naturaleza y en ese momento enseguida la fiscalía puede salir a perdón la defensa puede objetar la pregunta diciendo que es conclusiva o elucubrativa por cuanto está poniendo una razón que no le conta el testigo de por qué presuntamente mata a María cuando eso le corresponde a los peritos a los psicólogos a los peritos psicólogos a los peritos de trabajo social realizar ese tipo de apreciación pero no a este testigo una pregunta conclusiva la puede hacer el perito dentro del área de su experticia pero no un testigo de pronto que solo es del lugar de los hechos no puede hacer una pregunta conclusiva bien las preguntas irrelevantes son aquellas que no tienen ninguna relación con los hechos que se investigan no tienen ninguna relación hace un momento el doctor Walter Jiménez preguntó aplica las versiones y esto nosotros lo vemos a diario en las versiones preguntan preguntan sobre situaciones que no tienen ninguna relación con lo que se está discutiendo en ese momento hacen preguntas que no proporcionan ninguna ningún dato relevante al caso tienen una característica contraria tienen una característica de irrelevancia entonces cuando las preguntas no están relacionadas al tema pues también son irrelevantes que muchas veces se confunden con las impertinentes que son aquellas respecto de un punto para el cual no fue citado a declarar llamamos a un testigo a Pedro para que declare sobre el hecho en sí y comenzamos a preguntarle sobre aspectos de la vida de María o de la vida del propio Pedro que él desconoce o comenzamos a preguntarle sobre aspectos de la familia de los hermanos de Pedro de tantas cosas que no vienen al caso pueden ser preguntas impertinentes repetitivas que son aquellas que más surgen a veces realmente es un dolor de cabeza escuchar este tema de las preguntas repetitivas tres, cuatro cinco veces reiterando sobre lo mismo son preguntas que se objetan porque violan el principio de eficiencia al volver a repetir una pregunta que ya fue hecha y contestada el testigo ya lo dijo y sin embargo vuelven a repetir sobre lo mismo que es una conducta como indico reiterativa porque a cada rato sobre lo mismo una pregunta compuesta que son aquellas que contienen más de una pregunta es decir incorporan en su contenido varias afirmaciones una de las cuales debe ser objeto de distintas preguntas como por ejemplo cuando cuando decimos es verdad en la pregunta subjetiva que es verdad que 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 Pedro iba con una camiseta de color roja y usted no le vio el arma de fuego que tenía en su poder ¿no? objeción tiene dos hechos en la misma pregunta deben hacerse preguntas independientes es verdad que Pedro iba con una camiseta roja es verdad que usted no vio que Pedro llevaba un arma de fuego en su poder cuando lo vio pasar rumbo a la casa de María no, no lo vi con el arma ¿no? entonces deben de ser preguntas que acrediten un solo hecho ¿no? normalmente esto se aplica no solamente al contraexamen sino a todas las preguntas todos estos puntos se aplican a todas las preguntas porque ya no estamos hablando de contraexamen estamos hablando de objeciones ¿no? entonces en consecuencia esto de la pregunta reiterativa repetitiva impertenente relevante etcétera se aplica tanto al contrainterrogatorio como al interrogatorio ¿no? son preguntas que se aplican a ambas técnicas excepto la de la subjetiva que solamente se aplica para la pregunta efectuada en el contraexamen las preguntas especulativas son aquellas preguntas que inventan al testigo a adivinar o especular ¿no? es parecida a la a la conclusiva ¿no? es parecida a la conclusiva ¿no? entonces podemos decir cuando cuando preguntamos por ejemplo sobre sobre un tema de de robo es verdad que el acusado se sustrajo la suma de 5 mil dólares porque necesitaba pagar unas deudas ¿no? o sea son cuestiones que que no vienen que son especulativas porque de pronto el testigo ni siquiera conoce eso argumentativas dice que es una pregunta argumentativa si se resume información o busca analizar pruebas o demostrar conclusiones esa es una de las prácticas antitécnicas más desleales perdón una práctica de las es una práctica antitécnica más usual dentro de los procesos ¿no? cuando comenzamos a argumentar para hacer una una pregunta por ejemplo señor si todas las pruebas conducen a establecer que Pedro el día de los hechos no se encontraba allí y que Pedro no disparó entonces ¿cómo usted puede decir ahora que usted vio cuando Pedro ingresó a la casa ¿no? comienza a hacer argumentos relacionados a la situación procesal o a la situación probatoria previo a plantear la pregunta cuando la técnica exige que la pregunta debe realizarse en forma directa es decir no debe hacer especulaciones no debe hacer argumentos sino que directamente debe de plantearse la pregunta en forma directa va la pregunta ¿no? entonces eso es una pregunta argumentativa ¿no? comenzamos a hacer en otras palabras alegaciones comenzamos a hacer alegaciones de hecho o incluso alegaciones de derecho previo al planteamiento de la pregunta una pregunta es tendenciosa cuando contiene afirmaciones o negaciones que el testigo ha hecho es tendenciosa cuando contienen afirmaciones o negaciones que el testigo ha hecho y aquellas que yo le explicaba hace un momento que vulneran el derecho a guardar silencio que son aquellas preguntas que se objetan porque vulneran el derecho a guardar silencio del imputado consagrado en la mayoría o códigos adjetivos y tratados internacionales entonces decimos que el testigo está guardando silencio porque oculta algo está guardando silencio porque no tiene cómo explicar todas las pruebas incriminatorias que la fiscalía le ha planteado está guardando silencio porque está protegiendo a los demás miembros de la organización o sea todas esas situaciones se pueden objetar porque cuando una persona guarda silencio pues ya no podemos hacer absolutamente nada al respecto porque es un derecho que la constitución le garantiza en las objeciones a preguntas tenemos también que el testigo responde más de lo que le preguntan esta objeción se plantea cuando el testigo responde correctamente la pregunta pero continúa declarando sobre aspectos que no se formularon en la misma continúa declarando sobre aspectos que no se le formularon en la misma esto considera que más que una que una objeción a la contraparte por el contrario es una objeción al propio testigo que uno como igual le dice limítese a preguntar lo que le estoy a responder lo que le estoy preguntando sí pero yo puedo declarar lo que me dé la gana muchos testigos le dicen pero en todo caso por eso es que la pregunta debe de ser a través del contraexamen a través de subjetiva para que justamente el testigo no desarrolle y pregunten más aquello de lo que le preguntan yo considero que esto más que una objeción es un tema de hacer correctamente la pregunta subjetiva porque si se la hacemos correctamente el testigo nos responde no y antes de que nos explique le lanzamos la otra pregunta nosotros vamos a aportar para que el testigo no continúe desarrollando porque comienza a introducir información que nos puede perjudicar o información que sería realmente innecesaria ya para ese momento las preguntas que se refieren a materia privilegiada esta objeción se refiere a aquella información que aunque pertinente se excluye por ser materia confidencial secreto profesional estatal o de seguridad del estado relación entre cónyuges relación abogados clientes etc es decir son preguntas como por ejemplo la relacionada con aspectos de cláusulas de conciencia con aspectos religiosos con temas de que no me llaman a declarar como abogado me llaman a mí a declarar como abogado y sobre información que me ha confiado mi cliente pues yo no la doy porque tengo el tema del secreto profesional soy un periodista que me dieron una información reservada cierta información y me llaman a declarar y me pretenden sacar esa información soy un religioso un cura se me ha confesado una persona y de pronto y de pronto me llaman a declarar y a través de esa condición pretenden sacar mi información inclusive la misma por ejemplo el mismo artículo 449 creo que si no me equivoco numeral 9 o numeral 11 del código del COIC habla de las fuentes humanas ¿no? las fuentes humanas es decir aquellas personas que tienen la calidad de informantes que dan detalles a la policía sobre ciertos hechos ¿no? que es una figura que la policía la puede manejar ¿no? hay una diferencia entre fuente humana e informantes ambos proporcionan información pero la diferencia es que en la fuente humana es una lista legalmente establecida que la policía tiene en sus registros y que inclusive hay una una cierta cantidad de dinero que mensualmente se le da a estas fuentes humanas y los informantes que solamente son personas que dan información también pero que no se encuentran en los registros de la policía porque son gente que la policía va obteniendo información de estas personas en el transcurso de un determinado caso ¿no? esa es la diferencia entre fuente humana e informante pero en ambos casos se constituye una información privilegiada que la policía ha brindado y vemos como muchas veces los abogados entonces diga cuál fue la persona que le proporcionó esa información diga cuál es el nombre de la persona que le proporcionó esa información porque la fiscalía se había preocupado para traer a ese testigo que ha brindado información a la policía a declarar en el juicio como testigo de cargo de mi cliente de mi defendido cuando la misma ley prohíbe que la fuente humana vaya a declarar y expresamente establece que quien debe declarar es aquel funcionario en este caso la policía que recibió la información de esa fuente humana con el propósito de qué obviamente de precautelar la integridad física de precautelar la vida de esa fuente humana y de su familia cuando queremos hacer preguntas como defensores o incluso como fiscales también para sustentar una acusación apelando al conocimiento que sí lo tiene el testigo pero que no lo puede proporcionar porque es materia privilegiada ahí también se puede objetar se puede objetar también esa pregunta la pregunta irrespetuosa con el testigo esta objeción se da cuando se falta el respeto al testigo toda persona merece respeto por parte de los demás aún los testigos sujetos a un fuerte contra interrogatorio eso sucede cuando nos salimos de nos salimos de de control perdemos perdemos el dominio propio de nuestra actuación y descendemos al mismo nivel acaso del testigo que se ha portado hostil pero nosotros no lo podemos tratar con irrespeto por el contrario analicemos que ya hemos tomado control de ese testigo y por lo tanto es él el que se ha salido de casillas o de control y por lo tanto estamos ganando estamos haciendo un correcto ejercicio de contraexamen en el caso del contraexamen aunque que yo también puede ocurrir en el testigo de 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 nuestra parte por ejemplo eso sucede muchas veces en fiscalía cuando el testigo no quiere ir a declarar y lo llevamos con la fuerza pública no estamos llevando voluntariamente de nuestro lado al testigo lo estamos llevando a la fuerza en ese caso el testigo va hostil va molesto entonces también debemos aunque sea testigo nuestro pero que está hostil porque lo hemos llevado con la fuerza pública saber cómo controlarlo y cómo no incurrir en la misma situación de ellos de 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 una conducta irascible de una conducta prepotente contra el preguntante y la objeción al testigo al tribunal que la podemos hacer la que le explicaba hace un momento que es en el caso en que el tribunal realiza preguntas tendientes a aclarar lo dicho de un testigo cuando esta aclaración simplemente constituye una frase una muletilla que se antepone a cualquier pregunta que no necesariamente es de aclaración sino que tiende a introducir a extraer información por parte del propio juez bien entonces hasta ahí el tema de las de las preguntas ilegales hasta ahí alguna consulta que deban hacerme o algún criterio con el que deban de aportar bien entonces veo que aquí existen maestrantes que no tienen actuación en clase María Canción Génesis Castro Paul Moncayo Charles Moreira Karen Moya Johanna Daniela Murriaga creo que si Dios no recuerdo Fernando Muñoz Oscar Nieto Débora Ríos Yolanda Rivera Juan Manuel Tama creo que si opinó no recuerdo Dora Vera y Irving Zambrano entonces los ejercicios que vamos a realizar pediría de favor que sean estas personas las que participen para poder no, no, usted si ha participado Irving Zambrano tiene razón ya sé lo que me va a decir yo también Eligio Freire también he participado participé ya, entonces se me ha pasado sí, el día se me pasó la anotación entonces entonces sería ya, perfecto Irving Zambrano Irving Zambrano Perdón Irving Zambrano sobre qué tema participó sí doctor soy Johanna Muñoz y yo participé ayer sí, sí recuerdo perfecto doctor Irving Zambrano participé en la teoría del caso doctor perfecto yo también Eligio Freire en la teoría del caso ya, un momento Ligia Freire ¿no? sí, Ligia Ligia Freire teoría del caso el día sí tengo notado a usted sí ya, ok sí la tengo notada correcto sí la tengo notada gracias doctor entonces entonces las demás personas les pido de favor porque esto es parte de la nota esta nota la nota final será de un video de una vez se los anticipo y pongamos una vez la fecha es un video de cinco a ocho minutos sobre un alegato de apertura que reúna los cinco elementos que estructuran el alegato es decir el tema la introducción la teoría del caso el anuncio de pruebas y la hipótesis jurídica lo que son cinco puntos que ya ustedes deben de saberlo de memoria cada que ya debe formar parte de su conocimiento de por vida cuando presenten el caso dice doctor yo hice exposición de mi grupo cuando planteó el criterio sobre la pena de muerte oh sí esos temas no anoté muy bien charles guillermo el apellido cual es que no me visualiza moreira moreira charles moreira también oscar un momentito para anotarles de una vez por favor bueno aquí está Murriagui hizo interrogatorio ¿no? sí doctor el día de ayer sí a ver este vamos a la guitarra ya bien entonces lo demás que han sido mencionados sí sí yo también Oscar Nieto le saluda yo participé con los ilogismos jurídicos Oscar Nieto Oscar Nieto perfecto los ilogismos jurídicos la semana pasada sí 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 ajá ya un momentito ya ya muy bien estamos en el tema de justamente establecer doctor Jiménez el tema de la fecha del video entonces ustedes creen que pueden cumplir con ese video hasta el próximo día sábado para tener sí doctor está bien perfecto estamos hablando que estamos sí doctor perfecto domingo 3 entonces vamos a doctor disculpe ¿a dónde lo enviaríamos? del día sábado 9 de octubre estamos feriados pero bueno vamos a dejarlo hasta el sábado 9 de octubre tienen toda la semana para para plantear el video ¿en qué consiste el video? como les indiqué hacer un alegato de apertura gracias igual les voy a subir en la información entonces es un es un alegato de apertura no teoría del caso solamente es un alegato de apertura como defensa positiva eso me había olvidado decir alegato de apertura porque ya el ejercicio la mayoría lo hicimos de fiscalía aquí en clase apertura de defensa positiva como también se conoce la defensa positiva o activa no o activa ese es el nombre entonces el ejercicio es de 5 a 8 minutos entonces ¿qué van a hacer? van a practicar hasta que les salga bien van a grabar el video de ustedes y me lo van a subir a la plataforma del Blackboard la video es para todos no es trabajo grupal es trabajo individual trabajo individual eso es lo que va a reemplazar al examen bien dígame doctora Cornejo doctor una consulta el tema de las diapositivas no sé si si nos subió al Blackboard para poder revisar ya está en su vida ya está en su vida ok muchas gracias doctor eso quería saber si todo el día sábado todo el día sábado hasta finalizar el día sábado bien entonces vamos a tener un un receso o sea no un receso sino unos minutos para preparar las preguntas primero vamos con los ejercicios son 10.47 hasta las 11 los ejercicios de preguntas y los que quieran seguir participando pueden hacerlo para acrecentar la nota pero cuando espero que todos los que están en el listado tengan actuación para poder calificar a todos entonces vamos a preparar preguntas preguntas de contraexamen ¿no? es decir preguntas subjetivas preguntas subjetivas y vamos a plantear objeciones ¿cómo vamos a trabajar? como trabajamos ayer eligen una pareja entonces hacen la pregunta subjetiva y el otro da la respuesta eligen una pareja hacen una pregunta ilegal el otro objeta y explica la razón por la cual es la objeción ¿está claro el ejercicio? vamos a practicar preguntas de objeción entonces tratemos de abarcar los distintos tipos de objeciones que existen doctora Ríos doctor una cosita lo que pasa es que no quería interrumpir pero hace un momento usted supo mencionar que no había participado de mi clase y yo la semana pasada participé en el ejercicio de argumentación respecto al tema del aborto ah ya muy bien ya perfecto ya bien entonces entonces las que puedan hacer una o dos preguntas no hay ningún problema por tanto que hagan el ejercicio debería ser una de de pregunta de subjetiva y la otra una objeción trabajan una objeción y una pregunta subjetiva entonces son las 10.50 nos vemos 11 y 5 15 minutos sí, sí, ya ya mismo tomamos la lista gracias 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 doctora buenos días sí yo quisiera participar doctor muy bien bien empezamos vamos a participar con la compañera Yolanda Rivera perfecto voy a realizar la primera pregunta voy a realizar la primera pregunta es verdad que al entrar al entrar al salón señora Yolanda Rivera encontró el cadáver de la víctima con un cuchillo clavado en la espalda objeto 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 esa pregunta por cuanto es una pregunta capciosa en la misma pregunta está la misma respuesta solicito que la modifique la reestructura o cambie la pregunta bien usted está haciendo preguntas como como abogada acusadora o de la defensa le pregunto como abogada acusadora al doctor como abogada acusadora como abogada acusadora ya perfecto en este caso es una pregunta capciosa es una subjetiva que es prohibida en el interrogatorio bien bueno en este caso como estábamos conversando con la compañera habría que reformular la pregunta y entendemos que tendría que haber quedado así ¿dónde se encontraba usted el día 15 de octubre de 2020 a las 21 horas 30? sí correcto pero la pregunta está siendo reformulada pero no tiene relación con la pregunta que se hizo que creo que se tenía clavado un cuchillo o algo así entonces cuando se reformula la pregunta se la replantea pero cuando se pide que se reformule la pregunta se la replantea pero con relación al mismo hecho o sea al mismo sentido al mismo contenido de la pregunta ¿no? entonces está replanteando pero en realidad no está replanteando se me está yendo un tema diferente entonces cuando se replantea la pregunta la pregunta tiene relación con la misma pregunta que ha sido negada ¿no? ahí es cuando se reformula la pregunta sería así perdón doctor sería así ¿qué vio usted al entrar al entrar al salón? ahí sería ya reformulada o en qué condiciones se encontraba la víctima cuando entró al salón ¿no? ¿cómo se encontraba la víctima? porque vio es muy general vio muchas cosas entonces es una pregunta relacionada al tema puntual que se está negando la pregunta entonces si se la objetó y se aceptó la objeción usted la reformula pero con relación al mismo punto a ver hagámosla de nuevo la vuelvo a hacer ya bueno del principio doctor bien a ver es verdad que de la víctima con un cuchillo clavado en la espalda objeto esa pregunta puesto que la misma es sugestiva por lo que solicito que la reformule o vuelva a cambiar o cambie la pregunta bien bien reformule la pregunta es verdad que al entrar al salón usted pudo observar el cadáver del señor Juan Pihuave bien la pregunta sigue siendo subjetiva sigue siendo subjetiva perdón usted usted es este defensa ¿no? sí ah ya todo está bien correcto sí está correcto es defensa ya sí es verdad bien gracias doctor bien a ver ahorita participó eh Yolanda Rivera García y quién más Brigitte Ramírez Brigitte Ramírez un momentito ya muy bien ¿quién más va a hacer el ejercicio? Moreira y Nieto doctor buenos días bien vamos Moreira y Nieto perfecto ¿qué tal doctor? buenos días buenos días ya nuestro caso es caso insumo HT6 realizo las preguntas pertinentes eh diga si usted como proveedor elaboró los TDR del contrato objeto de la pregunta doctor objeto de la pregunta porque es impertinente por cuanto los proveedores naturalmente no son eh quienes elaboran los términos de referencia de ningún contrato o de ninguna etapa precontractual la la objeción es viable y se la seca replanteé la pregunta ok señor juez diga quién declara si su postura fue acorde a los TDR elaborado por la entidad contratante esta no tendría objeción doctor esta sería la pregunta que hemos considerado válida bien o sea está haciendo el ejercicio como eh abogado defensor correcto verdad si la segunda es la pregunta ya replanteada ya replanteada así es ya podemos hacer ya ve a ver denme sus nombres por favor que me dijeron Oscar Nieto Oscar Nieto y Oscar Nieto Moreira y Nieto un momentito para ubicarlos aquí en la lista mía no los ubico charles 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 moreira si charles moreira alcibar y Oscar nieto silva ya perfecto podrá alguien de los participantes eh podrá hacer un eh contraexamen pero con varias preguntas sí seguidillas de ocasiones no no objeciones sino trabajar con preguntas subjetivas una tras otra una tras otra ya así quiero ver un ejercicio correcto listo sí doctor buenos días Dora Vera le saluda yo quisiera realizar ese ejercicio ya muy bien ya estoy compartiendo videos bien buenos días voy a realizar el siguiente ejercicio junto con mi compañero Kevin Rodríguez la temática de este ejercicio bueno yo voy a ser la representante de la fiscalía mi compañero es el abogado de la defensa el siguiente ejercicio va a ser el caso eh voy a realizar preguntas voy a realizar el interrogatorio a un testigo llamado por la fiscalía eh acerca de un eh de un hecho delictivo de asesinato es un testigo eh presencial bien eh buenos días señor Rodríguez usted ha sido llamado en calidad de testigo de la fiscalía eh en la presente audiencia del movimiento se le van a realizar unas preguntas eh el día 22 de junio en cierre de la noche aproximadamente eh se encontraba usted en el domicilio del señor Luis Castro ubicado en la organización Porta Sur Doctor hemos considerado que en nuestro ejemplo esa pregunta es sugestiva y compuesta por lo tanto la la objeta la defensa perfecto que reformulen en este caso la la fiscalía muy bien reforme de la pregunta bien señor pues muchas gracias señor Rodríguez eh el día 22 de junio a las 7 de la noche aproximadamente ¿dónde se encontraba usted? eh señorita fiscal el día 22 de junio del 2021 a las 7 de la noche aproximadamente yo me encontraba en el domicilio de mi amigo el señor Luis Castro ¿sabe usted dónde quedaba el domicilio de su amigo? eh sí sí señorita fiscal el el domicilio de mi amigo señor Luis Castro como ya lo indiqué queda ubicado en la urbanización Puerto Azul eh si mal no recuerdo en la manzana 1 o Villa 1 eh ¿quién se encontraba en la ciudad? eh eh señorita fiscal bueno ese día nos encontramos en una reunión estábamos celebrando el el cumpleaños precisamente de mi amigo señor Luis Castro ¿cuántas personas se encontraba nuevamente del domicilio del señor Luis Castro? eh bueno yo señorita fiscal llegué como a las 5 y media pero ahí llegaron siquiera unas 20 personas estuvimos en el lugar ¿hasta qué hora se quedó? eh yo bueno me quedé hasta las 9 de la noche porque ahí bueno empezó un atercado un problema con el señor Luis Castro precisamente eh y yo procedí a retirarme en el barrio o sea usted apenas se retiró sí 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 yo vi que empezó un problema con el señor Luis Castro uno de los vecinos vino acá a reclamarle ¿sabe? se armó un problema se empezaron a golpear y yo opté por retirarme del lugar ¿sabe por qué se perdió ese problema? eh bueno o sea yo desconozco el motivo pero yo lo que observé es que vino el vecino del señor Castro se acercó al domicilio golpeó la puerta el señor Luis Castro salió a preguntarle cuál era el motivo y él sin motivo alguno cogió empezó a alzar la mano y atacarlo con un fierro en mano ya ha indicado usted bueno durante su el relato de su testimonio que llegó a la casa del señor Luis Castro como a las 5 y media aproximadamente eh le pregunto esta persona que usted dijo que que inició el atercado o el problema con el señor Luis Castro ¿se encontraba también al inicio de la reunión cuando usted llegó? no 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 señorita no nosotros la reunión era de un grupo de amigos del trabajo y el señor del vecino que se acercó ese día al domicilio eh no era parte de la reunión él se acercó e inmediatamente empezó el problema con el señor Castro bien señor Rodríguez ¿cuándo conoce al señor Luis Castro? bueno el señor Luis Castro somos compañeros ya de trabajo varios años tenemos ya conociéndonos aproximadamente 6 años ¿el señor Luis Castro acostumbraba a hacer ese tipo de reuniones en su casa siempre? eh bueno eh eh hemos tenido varias reuniones en varios lugares pero específicamente la la reunión que se suscitó era por el cumpleaños del señor Castro como como ya lo indiqué señorita bien señor Rodríguez eh usted me ha indicado que se retiró cuando empezó el atercado con el vecino del señor el el vecino del señor Luis Castro ¿entró a la casa de él? eh eh o sea él se acercó golpeó la puerta venía con un fiero hermano el señor Castro como niño de casa salió a preguntar qué pasaba y al momento que él empezó a preguntar vino el vecino y lo golpeó fuertemente en la cabeza y le empezó a dar y dar muchos golpes ahí o sea usted no o sea usted no el vecino del señor Castro le continuaba golpes en la cabeza con el fierro o el objeto que usted dice que tenía la mano ¿usted vio ahí? sí 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 señorita fiscal yo estuve ahí pero ahí ya me retiré yo no sé qué pasó posterior bien y mientras usted observaba el vecino del señor Castro le daba los golpes en el paréntesis del oculto que se ha identificado que es un fierro que tenía el vecino del señor Luis Castro ¿él mencionaba algo mientras hacía esta, ejecutaba esta acción? eh sí varios insultos varios insultos eh lo insultaba le decía chacumar y cojuta que no sé qué ya te he dicho que no me duda y así se fueron de palabra ya mientras se ha destinado esta acción alguien de los presentes de los invitados que estaban en su reunión ¿alguien intervino? ¿alguien hizo algo? o sea inicialmente se encontraron el señor Castro con su vecino él empezó a pegar pero de ahí los demás invitados otros amigos empezaron como que a separarlos pero el señor Castro sí sí vi que que fue como que salió herido y ahí yo no 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 sé más ¿lo vio el señor Castro herido? ¿pero que estaba tirado al suelo? ¿estaba del pie? ¿estaba desalentado? o sea es cuando cuando vino el vecino cogió lo golpeó y él cayó al piso y ahí le empezó a dar y ahí obviamente es lo que se ve yo imagino que quedó herido ahí con producto de los golpes pues no ya una vez que el vecino le volvió al señor Castro ¿qué hizo? ¿qué hizo el juez? eh el señor Castro o el vecino el vecino el señor Castro una vez que... ah no no ahí lo separaron y yo vi que ya como que ya se terminó la pelea lo cogieron y yo 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 quiero retirarme y si yo desconozco qué pasó después con el señor Castro si... o con el vecino y si yo no bien señor Rodríguez le agradezco por su testimonio gracias señor Juan gracias bien aparte de que iniciaron con una pregunta subjetiva que fue rechazada eh todo el ejercicio me lo trabajaron con preguntas eh empezó con una pregunta abierta y me cambió la modalidad a pregunta cerrada ¿verdad? pero eso es un ejercicio de examen ¿no? me hizo como fiscalía el ejercicio que yo les he propuesto es de contra examen ¿no? es un ejercicio de contra examen no lo hicieron bien pero como examen entonces el ejercicio que yo he propuesto es objeciones y contra examen entonces no sé si podamos este alguna otra pareja trabajar exclusivamente con preguntas sugestivas así como trabajaron con las preguntas abiertas una tras otra necesito si hay una pareja o de pronto ustedes mismos eh después de unos momentos que me trabajen con preguntas sugestivas ¿no? es decir el interrogatorio que yo les decía ¿cuál es la pregunta sugestiva? obligarlo al testigo a responder como no soy la voz de sí o no tal vez quien sabe no sé si lo hacen como defensa preguntarán al testigo de fiscalía si lo hacen como fiscalía preguntarán al testigo de defensa ya pero la temática es que me trabajen sugestiva ese es el como yo les digo ese es el ejercicio más complicado que puede haber en el ámbito de la legislación penal entonces necesito que me trabajen con preguntas sugestivas si doctor ahorita mismo si esto lo hacemos eh cambiaría el papel en el día sería la abogada de la defensa que le haría el contra examen al señor Rodríguez como testigo de la fiscalía ah ya muy bien correcto en base a lo que es la pago de la rama perfecto ya bien eh buenos días señor Rodríguez soy la abogada duradera defensora del señor eh Carlos Sánchez procesado en esta audiencia señor usted eh bueno fue llamado como testigo de la fiscalía voy a realizarle el contra examen respectivo en base a lo que usted ha narrado en el testimonio en el día de hoy en esta audiencia bien eh señor Rodríguez usted dijo que eh lleva varios años de Amistad eh con el señor Luis Castro ¿verdad? si 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 lo conoce eh porque son compañeros de trabajo eh si si trabajamos juntos ¿dónde trabaja? ¿de qué empresa se trabaja? claro no no nosotros ya llevamos como seis años como indiqué trabajamos para la corporación eh Juanito Piguada bien me dice, ha indicado usted también eh en la narrativa de su testimonio que sería el 29 de julio eh estaban celebrando el cumpleaños del señor Luis Castro en el domicilio de él, ubicado en Puerto Azul, ¿verdad? Correcto, así fue, ahí estábamos en la casa del domicilio del señor Castro, en Puerto Azul. Bien, también ha dicho que en ese domicilio, bueno, estaban a celebrar el cumpleaños del señor Castro y que fueron aproximadamente unas 20 personas, ¿verdad? Correcto, aproximadamente 20 personas. ¿Todas esas 20 personas eran compañeros de trabajo, amigos, entre todos, o sea, todos se conocían? ¿Usted los conocía a todos? Sí, o sea, sí, el motivo, yo dije que era el cumpleaños del señor Castro, estábamos, la mayoría de los compañeros, pero sí, unos compañeros también estaban acompañados de sus esposas, entonces, pero la mayoría éramos compañeros de trabajo. Ah, ya, entonces, ¿no conocíamos a todos, no solo a sus compañeros de trabajo? Claro, los principales, y ahí en la reunión ya me enteré que eran familiares, ¿no? Bien, ha indicado también usted que, bueno, llegó, usted llegó como a las 5 y media de la tarde, que se quedó aproximadamente a esta hora de la noche, y que, bueno, que salió el vecino del señor Luis Castro. ¿Usted lo conocía con anterioridad al vecino del señor Luis Castro? O sea, ya habíamos estado antes en el domicilio del señor Castro, pero lo había visto así, simple vista, nosotros ya no habíamos reunido antes y ya lo habíamos visto al vecino con el que se produjo el problema ese día anteriormente. Pero no, no lo conozco como tal, o sea, yo lo había visto nada más que vivía ahí al lado de la casa del señor Castro. ¿Usted sabe si el señor Luis Castro fue vecino del señor Luis Castro, o fue vecino del señor Luis Castro, su compañero de trabajo? O sea, desconozco, o sea, yo simplemente hemos tenido reuniones anteriores en el domicilio del señor Castro, y lo hemos visto ahí al vecino, a veces cuando llegábamos él estaba sentado afuera de su domicilio, que es al lado del domicilio del señor Castro, o en su balcón, pero de ahí no lo conozco como tal al señor. O sea, ¿pero si lo ha visto anteriormente? Sí, 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 sí lo he visto anteriormente. Bien. Usted ha identificado, ha dicho que el vecino del señor Luis Castro, bueno, que lo conoce de vista porque ha ido algunas ocasiones al domicilio del señor Castro, el vecino del señor Luis Castro es el señor Carlos Sánchez, he procesado hoy en esta audiencia. ¿Usted lo identifica, usted lo vio que ese día, 22 de junio, cuando usted estaba en la casa del señor Luis Castro, el señor Sánchez entró a la casa del señor Castro? Bueno, no, como indiqué, él llegó, golpeó la puerta, insultó, y salió mi amigo el señor Luis Castro a confrontar la situación del problema, y cuando él salió, él, sin pensarlo dos veces, le pegó con un fierro en la cabeza y le siguió dando cuando estaba en el piso. ¿Usted vio a Cacaba, el señor Carlos Sánchez, un fierro? Sí, sí, señorita defensora, sí lo vi. Perfecto. Usted ha dicho que vio a Cacaba, ¿cuántas veces o cuántas veces le dio al señor Castro, su amigo, el señor Carlos Sánchez? O sea, no puedo decir cuánto, pero lo que sí vi es que él abre la puerta, lo confronta, le dice qué le pasa, por qué hay problema, y cuando, pum, le dio el golpe, el señor, mi amigo Castro, cae y en el piso le empieza, no recuerdo exactamente cuánto, pero fueron varios golpes que le dio. Ya, usted también ha dicho que el señor Sánchez, mientras le propinaba estos golpes con este fierro al señor Castro, cuando se inició el altercado, usted indicó que el señor Sánchez, mientras hacía esta acción, decía unas palabras, ¿qué palabras decía? Era un insulto, un propicio, eran varios insultos. ¿Por si acaso el señor Sánchez, de pronto, si usted escuchó o logró escuchar, ¿le reclamaba al señor Castro por algún perjuicio que le había hecho el señor Castro o el señor Sánchez? Para ser más concretas, ¿le reclamaba acerca del robo de un celular? No, 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 desconozco esa situación, simplemente, como le indiqué, estábamos en la fiesta, llegó el vecino y se produjo el altercado y le empezó a golpear. O sea, y mientras lo golpeaba, ¿se puede ser lo golpeado? ¿No le decían nada más? Claro, y ahí yo lo único que vi es que lo golpeó, lo golpeó, y los compañeros se metieron a separarlos, a defenderlos, pero ya yo ya opté por retirarme, porque ya se dañó la fiesta, ya no hubo más fiesta ahí. Bien, ¿usted de pronto, el señor Sánchez, tenía signos, como que había estado obediendo, o si de pronto le percibió, si es que usted estuvo cerca, lo percibió con aliento al coro? No, no, desconozco eso, señorita defensora, desconozco. Bien, listo, señor juez, hasta aquí las preguntas de la doctora, gracias. Gracias, señor juez. Bien, a ver, les decía que el estilo del contraexamen es precisamente aplicar una pregunta tras otra, y eso ocurrió, el testigo le respondía y el abogado le sale con otra pregunta, el testigo respondía y la abogada sale con otra pregunta. Entonces, estuvo correcto en cuanto a aplicar el pressing de preguntas, ¿no? Es decir, una tras otra, una tras otra como metralla. Lo que faltó fue aplicar más preguntas subjetivas, porque muchas veces se le salieron las preguntas abiertas, y esto es lo que permitió que el testigo desarrolle la respuesta. Lo que nosotros debemos lograr es que el testigo no piense ni desarrolle. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos golpes le había dado? Creo que algo se le preguntó, ¿cuántos golpes le había dado a la víctima? Entonces, usted debe preguntarle, ¿es verdad que usted no pudo ver el número de golpes que le dio a la víctima? No, no pude ver el número de golpes. Dice, ¿qué pasó? ¿Usted dio 100 o no entró a la casa mi defendida? Él tiene que responder, usted tiene que preguntarle, ¿es verdad que él no entró a la casa? ¿Es verdad que no entró o no entró, no? O sea, obligarlo a que me responda el consejero. A veces yo le pregunto, ¿usted observó o no observó que le dio las agresiones? Entonces, le está dando chance a que él desarrolle, ¿no? Cuando uno permite que desarrolle es en el examen. En el contraexamen lo que hay es impedir que el testigo desarrolle, ¿no? Entonces, por eso le digo que esta práctica no es sencilla, para mí es la más complicada. Incluso nosotros que ya tenemos experiencia en esto, también cuando estamos haciendo el contraexamen, por ahí se nos sale una pregunta abierta y cuando nos damos cuenta el testigo comienza a hablar demasiado, ¿no? Cuando el éxito consiste en que el testigo no hable demasiado, porque nosotros queremos destruir el propósito del contraexamen, destruir al testigo, destruir el testimonio. Entonces, vamos a destruirlo a través de preguntas que él me responda solamente con monosílabos. Pero en general estuvo bien, hay que mejorar solamente esa parte. Gracias, doctor. Gracias. Bien, doctores. ¿Quién más va a participar? Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas. Le saluda Karim Moye. Karim Moye. Vale, va, doctor. Le saluda Victoria Canción. Bien, Moye Canción. Bueno, nosotros vamos a actuar como parte de la defensa, abogados de la defensa. Ya. Bueno, nosotros hicimos, yo hice un caso de secuestro, entonces la pregunta es para la persona que ha sido aprendida. Bueno, señor Walter Antonio Castro Lucas, indique usted qué se encontraba haciendo el día 29 de septiembre del presente año en el que se dirigía por la vida a su lugar de trabajo con su compañero Juan Pablo Rivas. Objeción, señor. La pregunta es subjetiva e induce al testigo a la respuesta. Ya. Entonces la voy a replantear. También es una pregunta compuesta porque tiene varios hechos en la misma pregunta. Entonces la pregunta es subjetiva y también es compuesta. La objeción puede ser con doble argumentación. ¿Qué se encontraba haciendo el día 29 de septiembre del presente año? ¿Qué se encontraba haciendo el día 29 de septiembre? Ya. Entonces la respuesta del señor la tiene mi compañero. Espérame un segundo. Victoria, la respuesta de esa pregunta. El micrófono está apagado, compañera. Sí, creo que no me escucha. Bueno, entonces la voy a dar yo. Dirigiéndome en la vía Manta-Portuviejo a mi lugar de trabajo. Y la segunda pregunta, parece que tiene problemas mi compañera. Sí, no se le escucha nada a ella. Sí, no la podemos escuchar. Entonces la segunda pregunta sería la siguiente. Doctor. Ahí, ajá. Ella ya tiene la segunda pregunta. Ahí creo que se está reconectando. Parece que es un problema con el audio de ella. Si no, yo continúo, ya. A ver, ya perdí el hilo conductor. Usted está haciendo, ¿qué ejercicio ahorita? ¿Como defensa fiscalía? Ajá. Sí, como defensa. Está ahí interrogando a la persona aprendida. ¿Va a ser contraexamen? No, solo del primer ejercicio que usted nos envió. Justamente tenía dos preguntas para la persona aprendida. A ver, pero es que no estoy entendiendo todavía ubicado el ejercicio que está haciendo. ¿Me está haciendo contraexamen o me está haciendo objeciones? Porque ese es en el ejercicio que estamos. Objeciones. Objeciones. Ya. Ya. Ya, entonces la segunda pregunta la va a dar mi. Ya. Diga usted si se encontraba conduciendo el vehículo con placa GBB 660 con el que se precipitó el secuestro del señor José Ignacio López el día 29 de septiembre del 2021. Ya, obsesión. Esa pregunta es, este, autoinduce la respuesta por cuanto es subjetiva. Ya. Ya. Indíquenos, ahorita la respuesta. Indíquenos qué vehículo conducía el día 29 de septiembre. Me encontraba, este, conduciendo un vehículo de placa MBF 2436. Ya. Indíquenos que, este, ya, indique qué se encontraba, qué se encontraba conduciendo el vehículo, quién se encontraba conduciendo el vehículo placa GBB 660 con el que se precipitó el secuestro. No tengo conocimiento de ese hecho. Esa sería nuestra pregunta, doctor. Ya. Ya, muy bien. Correcto, ya. Bien, entonces, pasemos a otras, a otros estudiantes, van a seguir participando. Han participado Genesis Castro, Yolanda Chafla, Fernando Muñoz, Paúl Moncayo, Débora Ríos, Juan Manuel Tama, parece que no tengo participación de ellos. Bien, ¿quién más quiere hacer el ejercicio? Bien. 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 Doctora Ramírez, alzó la mano. No, doctor, se me había quedado levantada antes de que participara en clase. Ah, ya, Débora Ríos, sí. Génesis Castro. Así que... Ya, dígame. Génesis Castro. 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 Son preguntas subjetivas, doctor Moncayo, ¿no? Sí, Paolo Moncayo, mi doctor. Y, mi doctor, mil disculpas de haberlo hecho de esta manera, lo que pasa es que por cuestión de mi trabajo me encuentro por Galápagos, terminando el seminario. Gracias, mi doctor. Bien, colega. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Juan Manuel Tama. No sé si ahora sí me logra escuchar. Sí, sí. Ya, tengo un ejercicio parecido al del compañero que acaba de depreciarme en la palabra. Ya, porque como estoy fuera de la ciudad, realmente se me ha hecho complicado la comunicación. Pero, en todo caso, voy a bosquejarle tres preguntas subjetivas, dos preguntas subjetivas y, al final, una para que sea objetable. La primera sería, por ejemplo, un caso de estafa. Diga si usted, o sea, yo voy a hacerle la pregunta como abogado del procesado. Entonces, digo, diga si usted celebró escritura pública de promesa de compra-venta con XY, el día 20 de enero del 2021. Diga si en la escritura pública de promesa de compra-venta celebrada ante notario público se somete a una penalidad de 10.000 dólares en caso de incumplimiento en las condiciones contractuales. Tercero, diga si al momento que firma la promesa de compra-venta, usted entregó dinero y ese dinero ha sido utilizado para la construcción del departamento que usted ha comprado. Bueno, esta última pregunta considero, pues, que sería impugnable, objetable, ya que está ya contenido un hecho especulativo, que es el tema de la inversión justamente en la edificación del departamento en materia de la compra. Entonces, habría que reformularla. La última pregunta, la pregunta objetable, repítamela, por favor. Ya, diga si al momento en que firmó la escritura pública de promesa de compra-venta, usted entregó dinero y el mismo ha sido invertido en la construcción o edificación del departamento en materia de la promesa. Estoy hablando del hecho que ha entregado 10.000 dólares y que él asegura que en efecto el dinero entregado ha sido invertido por el promitente vendedor en la construcción del departamento. Ya, lo que a mi criterio ahí estaría especulando que en efecto el promitente vendedor utilizó el dinero para ese efecto y no lo distrajo. Ya, entonces en ese caso se podría reformular diciendo si en efecto se entregó el anticipo como una pregunta y como otra si él ha verificado o no un avance de obra en la construcción. Como para individualizarla en dos preguntas. Ya, bueno, gracias. No, pero ese es más o menos el ejercicio. De nada. Correcto. Doctor, buenos días. Yo quería intervenir hace un rato, pero no se me activó el audio. Ahora ya arreglé el problema. ¿Para qué puedo intervenir? Ajá, doctor. ¿Qué necesita? Dígame. Póngale la cámara. Ya, ya, esperes un momentito. Voy a intervenir con el compañero Guillermo Sánchez. Ya le activo la cámara. Deja de hacerme burla. No, 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 no. Ya, la primera pregunta es, diga si es verdad si usted fue aprendido por la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Objeción, subjetiva, señor juez. Ya, la segunda pregunta. Diga al que declara si usted lo encontraron con el arma de homicidio en el lugar de los hechos. Objeción, señor juez. Autoincriminatoria es la pregunta. Tercera pregunta. Diga al que declara si es verdad que usted estuvo en el lugar de los hechos a las 5 de la mañana cuando se cometió el delito. Objeción, señor juez. Subjetiva. Bien, doctor, pregunta cómo. En este caso, cabría que reformulen, pues no habrá las preguntas. Sí, hay que replantearlas. Ya, reformulelo. Ah, ya. Diga al que declara las razones por las cuales fue aprendido por la Policía Nacional. Bueno, fui aprendido. Bueno, ahorita voy a intervenir como el testigo, señor juez. Doctor, fui aprendido simplemente porque me pidieron documentos y no los tenía en el momento. Este, otra pregunta. ¿Alguien que declara que andaba haciendo a las 5 de la mañana en el lugar de los hechos? Salía de mi trabajo porque yo trabajo como guardia en el sector. Entonces, esas serían las dos preguntas, doctor. Ya. Ya las replanteé. Bueno, por lo menos tenemos la idea de Clara de lo que es una pregunta subjetiva, una pregunta replanteada a través de técnica abierta. Bien, gracias. Gracias, doctor. Se me fue la información. Gracias. 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 Un momentito. 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 Bien, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Bien, Génesis Alcíbar. Presente. Guillermo Fernando Calderón. Presente, doctor. María Canción. Presente, doctor. Solbrisa Carranza. Génesis Castro. Presente, doctor. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Presente, doctor, Pamela Cabal? Presente, doctor. Pamela Cabal. Doctor Génesis Castro, presente. Génesis Castro. Ajá. Sí, ya está. Perdón, Génesis. Gracias, doctor. Yolanda Chafla. Presente, doctor. Yolanda Chafla. Robinson Chenche. Presente, doctor. Kelly Cornejo. Presente, doctor. Buenas tardes. Servio Escobar. Bayron Farías. Presente, doctor. Buenos días. Bayron Farías. Bien. Ligia Freire. Presente, doctor. Aquí estoy. Pedro García Cabrera. Doctor, muy buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Alex Guevara. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Aquí estoy presente. Alex Guevara. Buenos días. Walter Jiménez. Doctor, buenos días. Andrés Jiménez. Presente. Buenos días. Paul Moncayo. Charles Moreira. Charles Moreira. Presente, doctor. Karen Moya. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniela Morriagui. Fernando Muñoz. Doctor, tenía problemas con la conexión recién. Fernando Muñoz. ¿Quién habló? Oscar Nieto. Doctor, presente. Oscar Nieto. Sí, doctor. Oscar Nieto. Glenda Ortega. Brigitte Ramírez. Presente, Brigitte Ramírez, doctor. Ángelo Reyes. Presente, doctor. Ángelo Reyes. Buenas tardes. Débora Ríos. Presente, doctor. Buenos días. Yolanda Rivera. Yolanda Rivera. Kevin Rodríguez. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Marta Salinas. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, Marta Salinas. Bien. Guillermo Sánchez Moreira. Presente, doctor. Saludos. Cintia Sánchez. Cintia Sánchez. Presente, doctor. Cintia Sánchez. Juan Manuel Tama. Presente, doctor. Juan Manuel Tama. Dora Vera. ¿Qué tal, doctor? Presente, Dora Vera. Helvin Vergara. Helvin Vergara. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Irvin Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Irvin Zambrano. Mabel Zapata. Mabel Zapata. Bien. Voy a mencionar a los que no están registrados. Doctor, mil disculpas. El saludo de Johanna es muy ravi. Tuve un problema con conexión. Tuve que reconectar. Ya, ya voy a mencionar a los que no están, ¿ya? Gracias. Solbrisa Carranza. Doctor, buenas tardes. Solbrisa Carranza. Bien. Servio Escobar Estrada. Presidente, doctor. Tenía problemas con la conexión. Paúl Moncayo. Joana Daniela Murriague, ¿no? Doctor, presente. Muchas gracias. Glenda Ortega. Yolanda Rivera. Presente, doctor. Y Mabel Zapata. Bien. Doctor, Servio Escobar, no sé si se me escuchó. ¿Quién? Servio Escobar. Sí, sí. Sí está registrado. Ya, listo. Gracias, doctor. Doctor, la compañera Mabel creo que tiene problemas con el audio. Sí, ya cerré la asistencia. Está escribiendo en el grupo que no se le escucha. Sí, exacto. Está escribiendo en el chat de aquí mismo en la clase. Bueno, ahí la vamos a justificar entonces. Me dijeron tarde. Bien, entonces, con esto vamos a iniciar ya el último tema de nuestro módulo que vence el día de hoy, en una horita, que es sobre el alegato de clausura, ¿no? El alegato de clausura constituye la etapa más interesante del proceso penal. Es el último piso del edificio, si hacemos una comparación, que se fue construyendo durante todo el proceso. Constituye la pieza final del rompecabezas. Por lo tanto, es la última oportunidad del abogado para comunicarse con el juez. En esta etapa, el abogado debe presentar argumentos orales de conclusión con el propósito de convencer al juez que su teoría del caso se probó y por lo tanto debe fallar a su favor. En otras palabras, el alegato de clausura es la última oportunidad que tenemos como litigantes para convencer al juez que la teoría del caso que planteamos como defensa o como fiscalía es la correcta, es la verdadera. En el alegato de clausura, por lo tanto, va a ser el ejercicio final de persuasión que vamos a hacer al juez. A diferencia del alegato de apertura, donde no podíamos argumentar, donde no podíamos poner aspectos doctrinarios, jurídicos, jurisprudenciales, aspectos de la constitución, aspectos jurídicos, esta es la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, el alegato de clausura es el momento para demostrar nuestras cualidades y nuestras calidades de abogado, porque es justamente donde vamos a hacer una interrelación de todos estos aspectos doctrinarios, jurídicos, etcétera, con relación al caso concreto por el que estamos alegando. Su importancia radica, como les decía, en que es la última oportunidad que tienen los litigantes para dirigirse y expresarse ante el juez e intentar persuadirlo. Es el último momento que tenemos. El ejercicio de persuasión es durante todo el juicio. Nosotros estamos persuadiendo constantemente al juez desde que presentamos el caso, desde que hacemos nuestras prácticas de pruebas y hasta el momento de la argumentación penal, argumentación final. Sirve para ayudar a reforzar la opinión que pudiera haber ya concebido el juez acerca de la causa. Normalmente, cuando llegamos a esta etapa, el juez ya tiene mentalmente una decisión de lo que la va a tomar. El juez ya sabe lo que tiene que hacer, pero tiene ideas. Ahora nosotros debemos acomodarle al juez en su cabeza esas ideas. En otras palabras, el alegato de clausura va a ser el medio por el cual nosotros, como litigantes, le vamos a decir al juez cómo queremos que salga esa sentencia. Vamos a argumentar sobre teoría del caso. Si somos fiscalías, vamos a explicar el tipo penal, las pruebas relacionadas para aprobar el caso. Vamos a referirnos al planteamiento de la defensa. ¿Por qué razón ese planteamiento no debe de ser aceptado? Si podemos matizar nuestra exposición con temas doctrinarios, jurídicos, técnicos, científicos, siendo conciso, porque nuestro peor problema en la argumentación final es el tiempo. A veces los jueces nos dicen, tenemos 5 minutos, 10 minutos para hacerlo, tenemos 20 minutos para hacerlo, pero hay casos que realmente son complejos, donde el tiempo que nos concede el órgano jurisdiccional no es suficiente. Por eso es que debemos de ser muy ágiles, muy hábiles, y tratar de negociar el tema de los tiempos. Puede darse el caso, por ejemplo, que el juez nos diga, tiene 15 minutos para su alegato final, y usted sabe que 15 minutos realmente es poco tiempo. Entonces usted le dice, señores jueces, de favor le pido que dada la complejidad de este caso, se me concedan 60 minutos o una hora para poder explicar mi alegación. El juez, ¿qué le va a decir? Tiene 40 minutos, abogado. O sea, no le aceptó los 60, pero lo ganó bastante, porque estamos hablando de que de pronto le dio 20, 25 minutos más, que van a ser sustanciales para exponer su alegato de clausura, en el caso de que usted considere que por la complejidad del caso, necesite de todo ese tiempo. Es muy importante elaborar un buen alegato de clausura, ya que muchos casos se ganan o se pierden en el alegato de clausura. Finalmente permite mostrar al juez, de manera coherente, lo prometido en el alegato de apertura y lo sucedido en la audiencia. Recordemos que cuando nosotros dijimos, yo ofrezco con el testimonio de tal testigo que voy a aprobar tal cosa, lo dijimos en el alegato de apertura, recordemos que el alegato de apertura tiene su estructura, ¿no? Tema, introducción, teoría del caso, promesa de prueba o anuncio de prueba. Ahí nosotros prometimos al juez que íbamos a demostrar en el juicio que Pedro era el autor de este femicidio. Dijimos que íbamos a aprobar que los disparos se produjeron por la espalda. Entonces, en el alegato de clausura vamos a ampliar totalmente todo ese panorama que prometimos cumplir en el alegato de apertura. Por eso es que, definitivamente, el alegato de apertura es el que delimita, es el que marca toda la actuación de nuestro camino que debemos recorrer en el juicio, ¿no? Entonces, aquí es el momento de explicar cómo hemos probado, conforme a derecho, esta situación. Las características del alegato de clausura es que debe ser breve. Cuando decimos breve, aquí no nos vamos a circunclivir tanto un tiempo como en la teoría del caso. Dijimos que de uno a tres minutos, ¿no? La teoría del caso, dijimos de uno a tres minutos. El alegato de apertura, dijimos de cinco a ocho minutos. Puede darse en tres o en cuatro. Pero lo recomendable es de cinco minutos a ocho minutos. Ahora, ¿cuál es el tiempo del alegato de clausura? Los expertos en litigación nos dicen que no hay un tiempo preciso, que no se puede establecer un tiempo como en los alegatos de apertura. Pero, sin embargo, cuando nos dicen que la característica debe ser breve, no se refiere tanto al tiempo, sino a la capacidad que vamos a tener de poder explicar en forma sucinta cada uno de los aspectos sustanciales en el alegato de clausura. Por ejemplo, si vamos a referirnos a la aplicación de circunstancias agravantes, a la aplicación de circunstancias atenuantes, nos vamos a referir al tipo penal, a la existencia de la materialidad de la infracción, a la responsabilidad penal de la persona procesada, a la explicación de un determinado informe pericial técnico de alguna rama del saber científico. Vamos de pronto a explicar sobre la actividad probatoria relacionada sobre una técnica especial de investigación, es decir, una técnica especial de investigación como lo podría ser la cooperación eficaz, el agente encubierto, la entrega vigilada o controlada, o la figura del informante, o una actuación investigativa que requiere orden judicial como un allanamiento, como una escucha, como una interceptación de comunicaciones, como seguimientos y vigilancia. Entonces, es la oportunidad de explicarlo, pero cada uno de esos puntos deben tener un tema totalmente clarificado, no ser lo más breve posible, pero efectivo. De tal manera que unido todos esos aspectos, seguramente nos van a dar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora. No hay un promedio específico, pero en todo caso vamos a pero en todo caso vamos a a tener que emplear un tiempo adecuado para poder ser efectivo en nuestra exposición. Debemos ser claro y directo, utilizar un lenguaje claro, pero sí podemos emplear ahorita ahora una explicación jurídica o técnica acorde a la realidad de nuestro caso. Debe haber una lógica, debemos captar la atención del jugador. Nosotros nos damos cuenta que especialmente en el alegato de clausura, el juez ya está un poco cansado, ya hemos recorrido tanto trayecto para llegar a este momento procesal, pero debemos hacer un discurso realmente importante, efusivo, claro, enganchador para que él siempre capte nuestra atención hasta el final. Debe exponerse y no leerse. En realidad no solamente el alegato de clausura, toda la exposición debe de ser oral porque justamente el tema de la oralidad es la que nos va a dar mayores contundencias en la incidencia que esperamos nosotros que haya en el juez. Sugerencias prácticas las nombramos mantener contacto visual ahora con los jueces, contacto visual con los jueces. No nos dirijamos al abogado de la contraparte. El problema es que cuando miramos al abogado de la contraparte y hacemos alusiones personales al colega, lo tomamos como un problema personal. Evitemos esta situación para que no se vaya a malinterpretar como que esto es un problema personal entre el fiscal y el abogado o entre el abogado y el fiscal. Es un problema, es un tema judicial que como profesionales debemos de cumplir. Estamos desempeñando un rol dentro de este caso, sea como defensa o acusación, pero en todo caso el contacto visual debe de ser con los jueces. No hagamos contacto visual con los colegas. Voz apropiada, como en el canto, debemos saber en qué momento hacemos alto, en qué momento hacemos bajo. Lenguaje corporal, qué mejor forma que expresar un lenguaje corporal estando de pie, hablando con los señores jueces a través de nuestro legato y no cómodamente sentado, porque eso nos hace perder no solo el contacto visual, sino también nuestro lenguaje corporal. A veces comunicamos con el cuerpo algo totalmente diferente que aquello que expresamos con la palabra, y cuando nos sentimos inseguros aquello sucede, pero si nos sentimos seguros generalmente nuestro lenguaje corporal va a tener armonía con nuestro lenguaje verbal. Nuestro lenguaje no verbal va a tener armonía con nuestro lenguaje verbal. El tema es que muchos jueces conocen el tema de la programación neurolingüística para aquellos que hemos podido estudiar un poco de esto, ¿no? Y sabemos que en muchas ocasiones el lenguaje corporal dice lo contrario de lo que dice el lenguaje verbal. Ustedes ven en internet el video de Bill Clinton cuando el periodista le dice ¿tuvo usted sexo oral con Mónica Linguinsky? Y Bill Clinton le dice yo jamás tuve sexo oral con ella. Y su cuerpo se lanza hacia atrás como evadiendo una realidad, ¿no? Entonces, su expresión corporal denotó que dijo lo contrario de aquello que decía con la palabra. Exactamente ocurre con nosotros los abogados en los tribunales. Estamos expresando algo y ese lenguaje corporal debe de guardar armonía con lo que nosotros estamos hablando para sentirnos seguros y que el tribunal a la vez se sienta seguro de lo que estamos expresando. Lenguaje claro, sencillo, debemos hablar y no leer. Claro está que podemos utilizar anotes, anotaciones, una pollita, ¿no? Pero son frases, no vamos a hacer los alegatos. Solamente para guiarnos, ¿no? Hay muchos plazos que definitivamente admiten ayudas audiovisuales, tanto en los alegatos de apertura como en los de clausura, pero especialmente en el de clausura. Por ejemplo, en el caso de Yerena que llevé, en el caso del doctor Raúl Yerena, se realizó una actividad probatoria extraordinaria. Hubo una práctica de prueba que la instalación y reintalaciones de audiencia fueron de aproximadamente en número de 10 a 12. Es decir, nos reinstalamos por 12 ocasiones y cada audiencia duraba desde las 9, 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Incluso, la última sesión terminó a las 3 de la mañana porque se nos venía el tema de la cauchidad. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 3 de la mañana del día siguiente. Fue una labor extraordinaria. Pero, ¿cómo me ayudé? Porque, como eran demasiado acusados, demasiado acusados, eran 9, cada uno tenía un rol específico realmente que resulta difícil retener tanta información en la mente, especialmente cuando hay que individualizar la situación jurídica de cada justiciable y la actividad probatoria realizada en torno a cada uno de ellos que muchas veces no es la misma para todos. Cada quien tiene su actividad probatoria o tiene sus medios probatorios que lo vinculan al hecho que no son necesariamente los mismos con los que contamos para el otro. Por lo tanto, realmente es complicado, es difícil mantener esa información en la cabeza, entonces simplemente debemos de recurrir a las ayudas audiovisuales. Pero cuando proyectamos esas ayudas audiovisuales o cuando proyectamos esas láminas de PowerPoint, especialmente esos gráficos, procuremos no hacer lectura. Procuremos no hacer lectura. ¿No? Es decir, anotar puntos a partir de los cuales nosotros vamos desarrollando nuestras exposiciones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo también sino a través de los gráficos que los obtenemos de los mismos informes? Por ejemplo, los rostros de los acusados, las actividades que le hacía la fiscalía, el dinero que se le encontró al acusado, las armas que se le encontraron a los acusados, los vehículos con los que le hicieron las horas de inteligencia criminal a la víctima, ¿no? Se proyectan, me hubiera gustado ponerles el ejemplo aquí de las láminas que se realizaron, pero ya lamentablemente no nos dan mucho el tiempo con relación a eso, tomando en cuenta que ha tenido la autorización del doctor Raúl Llerena para utilizar su caso en los eventos académicos porque él mismo me dice que es importante que se conozca sobre su caso. Bien, entonces, no actuar con prepotencia, cuando nosotros estamos con prepotencia entre los jueces, siempre vamos a tener las de perder, nos va a llamar la atención, cuanto menos vamos a quedar mal, seamos bien ecuánimes, bien caballeros para litigar, no hacer confrontaciones personales y ser totalmente creíble en el relato. Nuestro legato de clausura también tiene una una estructura. Ustedes se dan cuenta que todas estas figuras tienen una estructura. La la teoría del caso, el alegato de apertura, incluso los interrogatorios contra interrogatorios van guardando una estructura y por lo mismo el alegato de clausura que es la exposición más amplia de nuestro juicio no podía ser la excepción en torno a eso, ¿no? Entonces, el alegato de clausura, esta estructura que la he considerado de acuerdo al criterio de varios autores he ido haciendo una síntesis sobre este tema, ¿no? Entonces, el primer punto sería una introducción donde se haga referencia a la teoría del caso. no vamos a repetir la teoría del caso, sea como fiscalía o sea como defensa. Vamos a hacer una breve enunciación del caso para vamos a tomar impulso, digamos, para hacer recordar al juez de qué se trata esto y de ahí vamos a arrancar, Como segundo punto tendríamos una breve descripción de los hechos para colocar al juez en posición de recordar los ya discutidos, ¿no? Hacemos un análisis de la prueba incorporada durante el juicio que apoya sus alegaciones y aquellas que se acreditan en la parte adversa. Es decir, vamos a hacer una explicación de por qué a través de la actividad probatoria hemos considerado que se ha aprobado nuestro caso. En el caso de fiscalía vamos a hacer una descripción probatoria de aquello con lo cual hemos probado la existencia del delito. Por ejemplo, en el caso del informe de autopsia, en el caso de María vamos a explicar el testimonio del médico legista, a lo mejor los testimonios de los peritos que participaron en la diligencia de inspección ocular técnica. Vamos a explicar en qué consisten brevemente estos informes con relación a la situación jurídica. Vamos a explicar los testigos de cargo que hemos presentado. De pronto vamos a hablar sobre las pericias que también podían relacionar en cuanto a la responsabilidad penal, como podrían ser la pericia balística, pericias de barrido electrónico, pericia de testigos presenciales y lo propio irá haciendo también la defensa, porque en esta parte también debemos de desacreditar las alegaciones de la parte adversa. No solamente explicar al juez por qué debe de creerse nuestra teoría, sino también explicar a los jueces por qué razón no debe de creerse la teoría del contrario. Entonces vamos a hacer una explicación de las situaciones, de las ventajas que hemos logrado si somos defensa o inclusive fiscalía, que hemos logrado a través de nuestros contraexámenes, a través de las preguntas subjetivas especialmente, de la información que extrajimos y con las cuales desacreditamos al testigo o al testimonio del testigo. Todas esas cosas es importante establecerlas en nuestro legato de clausura. Con mucha más razón, si aquí es el momento también para referirnos a ciertos aspectos técnicos-científicos, muy someramente, la doctrina muy relacionada y muy concisa. No vamos a tratar de hacer un argumento como que estamos dando una clase en la universidad porque podemos dar la impresión de que estamos lastimando la inteligencia de los jueces, que ellos nos dicen nosotros ya sabemos eso, ¿no? Debe ser una información muy relacionada al caso concreto por el que estamos nosotros argumentando, ¿no? Las normas aplicables al caso y las normas que desacreditan las de la parte contraria, ¿no? Es decir, ¿aquí qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tipo penal, cómo hemos logrado probar que todos los presupuestos fácticos se subsumen perfectamente a una hipótesis jurídica, en el caso de María, un tema de femicidio, porque recordemos que una de las características del alegato de apertura era justamente que éste tenga una suficiencia jurídica, vamos a explicar ciertas situaciones jurídicas que se pueden haber producido dentro del desarrollo de la audiencia en el caso específico, como situaciones de circunstancias atenuantes, porque como fiscalía debo ser objetivo y si hay circunstancias atenuantes la pido para una pena mínima, no siempre voy a dar a la mansalva una circunstancia agravante, pueden existir también causas agravantes por las cuales yo debo de considerar que deben de aplicarse, sean agravantes genéricas o sean agravantes específicas, puede que sea un caso de las figuras que hablamos hace un momento, de acuerdos probatorios con la fiscalía, puede darse un caso que existan cooperación eficaz, con las cuales se va a lograr una reducción sustancial de la pena, que existan causas modificatorias de la pena hacia abajo, es decir, por ejemplo, aquellas circunstancias a través de las cuales se rebajan la pena a un tercio, o pueden darse el caso de lo contrario, causas modificatorias de la pena hacia arriba, es decir, aquellas causas, circunstancias que hacen que la pena suba al máximo y se le imponga un tercio, igual que las agravantes, temas de técnicas especiales o actuaciones especiales de investigación que se hayan producido durante el proceso, en definitiva, una serie de situaciones jurídicas que podemos explicarlas siempre y cuando pues guarden relación con el caso concreto, ¿no? La pena aplicable, recordemos que en el caso de la fiscalía, anteriormente no era necesario que el fiscal pida una pena en concreto, recordemos que la pena es en abstracto, que es aquella que está en la norma, el femicidio dice creo 22 a 26, esa es la pena en abstracto, la pena en concreto en la que vamos a exigir en el caso puntual por el que estamos desarrollando el juicio, pero cuando pedimos una pena en concreto que estamos ahora obligados como fiscalía a hacerlo, debemos explicar las razones por las cuales pedimos una pena de 22, de 26, de 34, 8 meses que es el máximo que nos puede subir o incluso una pena de 18, 19 años con aplicación de circunstancias atenuantes, pero debemos explicarlo, lo propio la defensa, la defensa va a explicar pues si existen también atenuantes que le beneficien, o sea, toda esta situación se las hacen en el alegato de clausura, es el momento para uno explicar todas estas falencias que a veces pensamos que las podemos hacer en el alegato de clausura como una pésima investigación policial y fiscal, es el momento de como defensa explicarlas aquí, precisamente en el alegato de apertura de clausura para desacreditar totalmente las disposiciones de la otra parte, ¿no? El artículo 561, se me han ido ahí unos números, 561, nos dice, concluida la fase probatoria, el presidente del tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable de acuerdo con el siguiente orden y exposición. Entonces, vemos que primero se le da la palabra al fiscal, a la víctima y finalmente al defensor público-privado quiénes serán los encargados de presentar y exponer en ese orden los argumentos o alegatos. Hay derecho a la réplica, pero concluirá siempre el defensor. Ahora, el tema de la réplica es una cuestión de temas nuevos que se van discutiendo y que nacen del primer alegato de clausura. aquí también ocurre una situación en la que comenzamos a repetir lo que ya hemos dicho. La réplica solamente es para cuestiones nuevas. El presidente delimitará en cada caso el tiempo de intervención del argumento de conclusión. atención al volumen de prueba vista en la audiencia y la complejidad del caso. Entonces, aquí nos da la razón de en cuanto al tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de Yerena yo pedí una hora treinta minutos para explicar la situación jurídica del primer acusado, mucho ojo, del primer acusado, me demoré una hora quince más o menos explicando la situación jurídica del primer acusado. ¿Por qué? Porque en esa primera explicación, en esa primera alegación con relación al primer acusado, tomando en cuenta que cuando son varios debemos hablar en forma individualizada respecto de la situación jurídica de cada uno de ellos y pedir la pena aplicable en forma individualizada también. Aquí sucedió que tuve que explicar en mi primera exposición, intervención, la parte relacionada a cómo se probó la existencia del delito, ¿no? Por eso es que me demoré un poco más en el primer relato, aclarándole a los jueces que me iba a demorar más porque me iba a referir también a la prueba relacionada con la existencia de la materialidad de la infracción y de ahí a la exposición del primer acusado y que por los demás acusados se me brinde 30 minutos, ¿no? Y así fue, o sea, el primer acusado más o menos una hora 15, los demás acusados 30 minutos, tomando en cuenta que eran nueve, pues se demoró aproximadamente, nos daba creo, tres, cuatro horas por alegatos en total, ¿no? Entonces, en los alegatos, fiscalía habla sobre el acusado uno, pues habla el defensor del acusado número uno, de ahí se le da la parte, nuevamente la palabra a la fiscalía para que hable sobre el acusado número dos y se va el defensor del abogado dos, fiscalía habla sobre el acusado tres, habla el defensor sobre el acusado número tres, es decir, hay una alternancia de exposiciones cuando son varios acusados, el fiscal no se puede referir en un bloque para que en seguidilla de intervenciones también intervengan o expongan los defensores, sino que será siempre alternado para ir guardando la coherencia que el caso amerita en este tipo de presentaciones cuando son varios acusados. Una vez presentados los alegatos, el presidente declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará para anunciar la decisión judicial sobre la existencia del delito, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena, es decir, que el tribunal en la misma audiencia tiene que decir si declara la culpabilidad del acusado o ratifica su estado de inocencia, independientemente de que después, como ustedes saben, lo haga por escrito y en forma profundamente más argumentada, pero igual aquí debe también argumentar. Entonces, en eso consisten nuestros famosos alegatos de clausura que, como queda dicho, también tienen una estructura que debemos de cuidar para que esa presentación sea realmente técnica, sea contundente, no dar ideas como una perdida, o sea, empezamos por un lado, empezamos por otro lado, regresamos, volvemos, nos vamos, regresamos, sino tratar de mantener un relato cronológico, así como en el alegato de apertura, para que esa exposición realmente sea más contundente. Bien, entonces, con esto, estimados colegas, damos por concluido el tema de exposición del alegato de clausura, que era el último tema que correspondía a nuestro módulo, con lo cual hemos concluido todos los temas que forman parte de la planificación, ¿no? De la hoja de ruta que se nos impone para estos temas de argumentación jurídica y litigación oral, que espero sean realmente útiles en su vida profesional, no solo con el propósito de lograr ese título académico que ella misma lo tiene en Dios mediante, sino también siempre y cuando prueben conmigo, claro, y finalmente, y finalmente puedan también llevarlo a la vida profesional. Entonces, se les agradece mucho por su paciencia, por haberme escuchado durante estos dos fines de semana, y recordemos que hasta el día 10 de, perdón, hasta el día sábado, creo que el 9 de octubre dijimos, tenemos plazo para subir el video de cada uno de ustedes haciendo la exposición de un alegato de apertura como defensa positiva, ¿no? El alegato de apertura que vamos a realizar es sobre defensa positiva, igual ya voy a poner en el Atrium y en el Blackboard el tema del trabajo que ya lo conocemos, básicamente es un video de 5 a 8 minutos para yo poderlo visualizar y poner la nota final que es sobre 40 puntos, ¿no? Las otras dos notas pues serán calificadas en base a las actuaciones que hemos dado en clase para que no se me estresen demasiado con un examen que muchas veces no refleja el real conocimiento que tenemos o que hemos adquirido en el transcurso del módulo. Qué mejor que llevarlo a la práctica a través de una exposición, de un alegato de clausura para medir el tema de las destrezas que no digo que hemos aprendido, sino que hemos reforzado en el transcurso de este módulo. Entonces, les agradezco mucho por eso. Y para mí es un honor haber estado como docente facilitador de ustedes en este módulo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muy amable por su tiempo y por sus enseñanzas también, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Mi doctor. Doctor, buen día. Sí, sí. Buenas tardes, doctor. Eso no da por favor, Moncayo, mi doctor, por cuestiones de que creo que no se me escuchó al momento de que se me tomó la lista, no creo que se me escuchó el presente. Ya. No sé si me... Sí, Moncayo Muñoz, por favor, Javier, mi doctor. Ya, yo le justifico. Ya. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Este, Maygul Zapata también, no sé si tiene asistencia. Eh, Maygul Zapata. No recuerdo, pero ya voy a ver para justificar. Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por todo. Pase bien. Bien. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.